Bienvenidos al Quinto Grande. Hola a todos y bienvenidos a El Quinto Grande. Aquí estamos un día más, miércoles 14 de agosto. Son las 9.05. Y hoy vuelve el Real Madrid. Hoy vuelve a jugar nuestro equipo partido oficial. Hoy nos jugamos un nuevo título. La Supercopa de Europa podría ser la sexta. Si ganamos, pues seríamos el equipo que más tiene. Estamos empatados con Milan y Barcelona con cinco. Así que sería bonito superarles también en esta competición. La ilusión de poder ver a Mbappé, por ejemplo. De ver a los nuestros en general. Es verdad que ayer llegó la noticia de la lesión de Camavinga. Las lesiones siempre son una gran, voy a decirlo claro, putada. Fortuita en el entrenamiento. Un golpe con Chua Mení. Bueno, una entrada de Chua Mení, lógicamente sin querer, pero así es la vida. Esperemos que las pruebas que le hagan sean lo mínimo posible. El año pasado tuvimos muchas lesiones y eso nos hizo, nos ha hecho, mejor dicho, estar, bueno, con esa tensión máxima que siempre la tienes, pero el año pasado nos dejó un poco obsesionados con el tema de las lesiones. Y es normal, porque hemos tenido mucha de gravedad y este año hemos empezado con la de los dos chavales y ahora Camavinga, que dicen que no es grave, pero hasta que no le hagan las pruebas yo prefiero estar tranquilo y tal. Hoy es el último directo desde aquí, desde Almería. Estoy con ganas de partido, un poco triste también, porque cuando termino las vacaciones, no por terminar las vacaciones, sino porque me despido de la familia y tal, hoy tengo que recoger todo, despedirme de la familia y tal. Y para mí es un momento que me causa siempre tristeza, además de estrés, ¿no? Pero sobre todo tristeza. Pero bueno, si el Real Madrid gana esta noche la Supercopa de Europa, estaré más contento y eso será lo importante. Voy a hacer tres directos hoy. El primero aquí, de 9 a 11 y media, no sé si llegaré hasta las 12 hoy, pero en 11 y media, 11 y pico, viene a la tertulia Don Alexis, no sé si entrará a un ratillo purri, no lo tengo claro, porque está trabajando, a lo mejor pueda, a lo mejor no, pero bueno, estará conmigo la tertulia Don Alexis. Tengo la rueda de prensa de Ancelotti, con Carvajal, con Valverde, que entiendo que la habréis escuchado, pero bueno, yo no, la voy a poner, dura 20 minutos. Y bueno, algún vídeo que otro, las portadas, la tertulia, tranquilamente, sin prisa, en este directo, el último de Summer Edition, el último del verano, porque ya el viernes estaré en los estudios centrales, estaré en los directos normales, estaré en el estudio normal. Y hoy sí que es cierto que antes del partido y después del partido, me gustaría hacer un par de conexiones, yo que sé, no sé lo que durarán, dependerá. Antes del partido, conociendo ya la alineación, para hablar un rato con vosotros, quien se quiera pasar, pues yo que sé, a lo mejor será aproximadamente, luego lo diré, pero a lo mejor será, por poner una hora, siete y media, de siete y media a ocho, ocho y cuarto, cuarenta y cinco minutillos por ahí, si va bien el 5G, que espero que sí, desde la calle y tal, y luego termina el partido, pase lo que pase. Cuarenta y cinco minutos, una hora, no lo sé, depende de quién estéis ahí, si puedo leer bien el chat, echar un ratillo con vosotros, espero que con la victoria, pero bueno, vamos a centrarnos en el directo de hoy, Surfshark patrocina este programa, vamos con la sintonía, y os saludo a todos. Venga, comenzamos. El quinto grado. 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 Bueno, vamos al lío con el chat, Talsiar, buen día, Joaquim Molamazo, muy buenos días, Bea, buenos días, Rubén Pagán, buenos días, Bermaylen, buen día, Apreteu, Mónica, buenas, buenos días, Rubén, sigo por aquí, esto lo voy a fijar aquí arriba, en el chat, luego iré con una recomendación, antes de la tertulia, de los amigos de Surfshark, Apreteu manifestación, dice Rubén Pagán, me dan escalofríos al escuchar los gritos de Camavinga, dice Mónica, pues normal, la verdad que sí, la verdad que qué mala suerte, macho, en fin, no me quiero poner tremendista, porque es lo que hay, veamos el alcance de la lesión, ojalá sea poco, que se pierda como mucho la Supercopa, y quizás el inicio de Liga, me refiero al inicio, antes del parón, un mes, un mes y poco, que no vaya a ser más grave, de lo que parece, buen día, Marco Povic, perdón, bienvenido, Marisabel, buenos días, Bea, buenos días, Transerlover, hola, hola, Calistón, hola, cómo está usted, bienvenido, quien juega hoy, pues juega la Atalanta, ¿no? Buen día, buenos días, Don Quinto y más de familia, ¿qué tal, Matracó, Josanqui, buenos días, Don Quinto y familia, qué ganas tengo de que empiece lo bueno ya, sigo por aquí, David, Blanco Pasión, ¿cómo está? Buenos días, Don David, Nano, buenos días, hoy empieza todo, buena temporada, Marco Povic dice, no hemos empezado la temporada, hay dos lesiones graves, luego el central tendría que planteárselo seriamente, a rezar por el militar, Rüdiger, Alba, aún le quedan dos meses, bueno, aún queda mercado, yo creo que no va a venir nadie, pero veremos a ver qué sucede, Fidelio, buenos días, Azorín, buenos días, Isaac Guardia, buenos días, Vermaile, ¿se sabe algo de la lesión de Eduardo? No, hay gente que decía que no iba a ser grave, o sea que no es grave, pero las pruebas, y es verdad que al final cuando se hagan las pruebas se verá la realidad, eso es así, especular no sirve de nada, ¿qué queréis que os diga? Al final cuando hagan las pruebas lo sabremos, esto pasa siempre, ¿no? Estoy más muerto que vivo, dice Transferlover, ánimo por Dios, espero que lo de Eduardito sea leve, seguimos sin saber nada, qué mala suerte, dice Bea, buenos días, Don Pajarin, ¿cómo estás? Por fin juega el Madrid, Sockets, buenos días, ¿cómo estás? A mí, ahora mismo, hasta que no se sepa lo de Camavinga, me da igual Mbappé, me ha jodido la lesión, pues a mí no ver Maylen, porque las lesiones son parte del fútbol, el Madrid jugó a la Supercopa, y lógicamente queremos que lo de Camavinga sea lo menos posible, eso está claro, es normal que fastidie la lesión de Camavinga, pero para mí lo más importante es que gane el Madrid esta noche, por encima de las lesiones y de los imprevistos, de los infortunios, de lo que suceda, lo más importante siempre es que gane el Madrid, y ya está, eso es lo más importante de todo, a partir de ahí ya, que Camavinga sea lo menos posible, que se recupere lo mejor posible, y las lesiones son parte del deporte, es lo que hay, ¿no se ha mirado un tuerto? Pues no lo sé, a lo mejor sí, pero esto es lo que hay, a mí, sinceramente, sigue haciendo mi ilusión el debut de Mbappé, sigue haciendo mi ilusión una Supercopa Europa que quiero ganar, lo más importante es que vuelve el Real Madrid en definitiva, y cuando vuelve el Real Madrid, pues puede volver con cosas buenas y cosas malas, como una lesión, esperemos que hoy ganemos, pero puede pasar de todo en el fútbol, y ya está, ¿no? Al final, creo que hay que tener naturalidad en estos casos, o sea, es que el, esto es fútbol, es una entrada con Chouameni, fíjate, una, una, en un entrenamiento, que ni siquiera es en un partido con un rival, ¿no? Pues es una gran putada, y perdonadme que lo diga así, porque es la verdad, pero simplemente desear que sea lo menos posible, eso es lo más importante de todo, y luego que el Madrid gane, a mí la ilusión no me la quita un contratiempo, ¿no? Pero sí que es verdad que fastidia que se lesione Camavinga, solo faltaría, pues claro, fastidia que se lesione cualquiera, imagina el Camavinga, que realmente es uno de los jugadores, para mí, más importantes del Madrid. ¿Tu familia ve tu stream? Dice Bermailen, no, yo creo que no, ¿pero por qué terminan las vacaciones? No las termines, salgan las vacaciones hasta noviembre, sí, fíjate, Calliston, luego me dice, luego me dice Transfer Lover, que pido y tal, ¿no? No quiero decir nada, ya sabéis que me marco el objetivo de cada streaming, al menos de 5 suscripciones, ¿no? El mes, en realidad, en porcentaje, va flojillo el agosto, en realidad, o sea, de cara a conseguir 300, entonces, imagínate que dejo de trabajar, ¿sabes? Imagínate que no, que llego a parar 15 días, no puedo pagar ni el autónomo entonces, ¿sabes? Sería complicado, entonces no quiero llorar, porque esto es lo que hay, hay que seguir ahí pico y pala, pero el agosto yo sabía que iba a ser complicado, y quedan 15 días todavía, pues estamos a día 14, pero ya mañana, por ejemplo, tengo que viajar y no hay streaming, ya es un día que me quita de trabajo, ¿no? Como no es un ejemplo, entonces, como para alargar vacaciones, ¿sabes? Aparte que Doña Quinta trabaja el lunes, entonces es el día importante, el día mejor para irnos es hoy, o sea, perdón, mañana, aparte tengo podcast por la tarde, o sea, mañana viajo y ni siquiera tengo el día libre para viajar, tengo que hacer el podcast de lo que pase hoy, el primer podcast de la temporada 12, así que llego, descanso un poco y me pongo a hacer un podcast, o sea, que mañana, ni siquiera mañana descanso en realidad, ojalá que sea con la victoria, que eso siempre estamos más contentos todos, lógicamente es mucho mejor hacer un podcast ganando, Kramer, buenos días, ¿qué tal? El Madrid va a jugar con un 4-3-3, dice Rubén, bueno, hoy es mi cumpleaños, ¿ah, sí? María Isabel, felicidades, hombre, muchas felicidades, te pongo esta música, muchas felicidades, María Isabel, vamos a poner unos globos ahí también, a ver, los globos serán así, a ver, un momento, ahí estamos, eso con Fetty, los globos, ahí está, mucha felicidad, María Isabel, que pases un gran día de cumpleaños, y que el Real Madrid te regale la victoria, eso sería lo más importante, que te regale la victoria el Real Madrid, y que lo de Camavinga sea menos, dos meses no se los quita nadie, pues mira Pajarin, yo prefiero no especular, ¿qué quieres que te diga? Somos especialistas en especular siempre, no, dos meses tal, bueno, cuando se sepa ya lo veremos, o sea, a mí no me sirve de nada pensar en dos meses, mes y medio, seis, veinticuatro, ya veremos, pero bueno, el golpe fue bueno, no parece que vaya a ser, un E15 de dos semanas, eso tiene, eso totalmente de acuerdo, buenos días, ¿podrías mirar el Instagram, el DM, un saludo? Es que no suelo mirar el móvil cuando estoy en directo, la verdad, sinceramente, hay, no sé si eres nuevo, y Sarkin, pero tengo muchas redes sociales, y mucha gente me manda cosas, y es un poco difícil para mí estar mirando mensajes, ¿instagram me dices? no tengo nada en un privado de Instagram, la verdad, no tengo nada, no sé si me lo dices a mí o no, pero yo no tengo nada en un privado de Instagram, la verdad, así que, no sé a qué te refieres, seguimos por aquí, vamos a ver, seguimos por aquí, Franzo, Wer, ¿qué tal? Buenos días, felicidades, Tancelo Benamar y Isabel, yo quiero que gane el Real Madrid, hombre, claro, todos, quedan todos saludados, me pongo en modo raro, un abrazo, Juan Campa, hay que ver el lado positivo de la lesión de Camavinga, por lo menos no es central, pues no sé si eso es positivo o no, pero bueno, que se recupere bien y después que se mire lo de los repalones, dice Pintis, eres un pedigüeño, bueno, pedigüeño no, trabajo, transfer lobby, si os suscribís pues mejor, ¿no? Esa es la verdad, pero bueno, en fin, eso es, ya sabías que hago esto, iba a ser difícil, pues sí, Callistón, lo sabía, a ver, dentro de lo que cabe, tampoco es tan malo, porque a ver, siendo positivo, es día 14, creo que llevamos 123 suscripciones, para ir, para las 300, o sea, llegar a las 300 en agosto, el día 15 tendría que haber 150, es un poco complicado que vaya a haber 150 mañana, pero 123, si hoy hay alguna, tampoco estaría tan lejos de 150, ¿no? o sea, tampoco es tan, no es un, Dios mío, tal, un drama total, bueno, cuando queden una semana de agosto, cuando queden una semana, y queden, por ponerte un ejemplo, 50 para las 300, pues pongo un objetivo aquí, quien pueda ayudar, y quiera, y pueda, y tal, pues lo intentamos, y si no, pues yo siempre digo, que responsabilidad no tenéis ninguna, o sea, yo, llegar a ese objetivo, es algo que me marco, para la continuidad, del directo tal y como es, lo estamos consiguiendo mes a mes, este es el más complicado, si un mes no se consigue, tampoco vamos a cerrar la persiana, ¿no? Pero siempre lo voy a intentar, de alguna manera o de otra, con iniciativas, pues bueno, pues cuando queden, que la cosa fluya, con tranquilidad, vamos tirando, y cuando quede una semana de agosto, si estamos lejos, hay a veces que he pensado esto, y luego no ha hecho falta, o sea que, en fin, ya veremos. Buenos días, me quedo por aquí en modo radio, un abrazo Ana, que disfrutes, el Bob, buenos días, ¿cómo estás? Robert y Bruce, buenos días, me alegro de leerte, hombre, Diego CM, 1989, bienvenido, Confetti Time, buenos días, Kuyen Bohan, ¿cómo está usted? Ánimo para Edu, pone por aquí Lexu, buenos días, os escucho mientras estoy trabajando en modo radio, ¿qué tal Franchu? Gus, ¿cómo está usted? Bienvenido Don Gus, a ver, sigo, mira solicitudes, pero, pero, ¿por qué tanto interés, señor, y Sharkin, con esto del Instagram? Yo no lo utilizo mucho el Instagram, ¿eh? Pero ya os digo, cuando me decís solicitudes, ¿y qué? ¿qué me quieres decir con esto? Es que no, no entiendo, solicitudes, a ver un momento, en la cuenta del quinto grande, ¿te refieres? Un segundín, es que estaba en otra cuenta que tengo personal, a ver, solicitudes, ¿cuál es? Camisetas de fútbol, ¿te llamas? ¿Es esto? Buenos días, nos gustaría colaborar contigo, camisetas de fútbol, dime si es esto o no, porque solo tengo eso, camisetas de fútbol, la lesión no sabemos lo que tiene hasta que se sepa, dice Lexu, correcto, yo prefiero no especular, sinceramente, llegaremos, dice Juanpe, depende de vosotros, yo ya siempre digo que no, sigo trabajando y tal, y no pasa nada, ¿no? voy a tener que dejar de regalar bits y regalar más sub, Bermaylen, eso es lo que tú quieras, eso no, yo no digo nada, eso puede hacer lo que quieras, siempre digo lo de 300, pero, oye, eso tú haz lo que te dé la gana, solo faltaría, Angie dice, buenos días familia, día fútbol blanco por fin, Don Swain, buenos días, ¿cómo está usted? Bienvenido, a ver, sigo por aquí, creo que estáis todos saludados, bien, vamos a ir al lío, vamos con las portadas, que tengo también tres vídeos de estos breves que me gusta grabar, quiero ir con la rueda de prensa también y todo eso, con lo cual vamos a ir al lío, ahí estamos primero con las portadas, venga, vamos. Perdón, que le he dado el botón que no era, si os he asustado, os pido perdón, que le he dado un botón que no era, venga, vamos con las portadas, la guía marca hoy a la venta, Kylian Mbappé, debuta, Vinicius, el Madrid lo tiene claro, cláusula de mil millones, el francés estrena en el primer asalto a un título de la temporada, el Madrid busca ante el Atalanta su sexta Supercopa, Camavinga se pide la final tras lesionarse en una rodilla. Bueno, seguimos por aquí, superdebut Mbappé, espera hacer coincidir su estreno con el Madrid con su primer título, la Supercopa de Europa, Ancelotti no aclara si será titular e ironiza sobre el exceso de estrellas, pensar en quién voy a poner me ha arruinado las vacaciones, el técnico acerca de la oferta saudí a Vinicius, solo son especulaciones. Aquí tenemos, gracias a Sergi Roberto, alarma total en el Barça, el club trabaja para inscribir a Olmo, Pau Víctor y Pablo Torre, y adiós capitán, Sergi Roberto se marcha del Barça después de 18 años, y puesta de largo de Mbappé, Osquitar, buenos días, Raúl, buenos días. Bien, pues antes de ir con la rueda de prensa de Ancelotti, quiero ir con unos vídeos, de estos que suelo grabar, que son cortitos, pero quiero hacer un breve comentario, pues te acabo de contestar, ya hablamos por privado, pero si el tema es camisetas de fútbol, yo no hago promoción de réplicas, yo soy de los que, las camisetas de fútbol originales, ya cada uno que haga lo que quiera en su vida, pero yo soy muy de, no promociono en el programa camisetas de fútbol, que son chinas y esas cosas, solo patrocin, si me viene Adidas, pues le haría publicidad a Adidas, pero si son camisetas que son, por decirlo de alguna manera, son falsas, yo lógicamente en mi programa no promociono camisetas falsas, no lo digo de malas, cada uno haga lo que quiera con su vida, pero siempre soy así, al final quien quiera una camiseta del Real Madrid, pues que se gaste la pasta en la original, y quien se compre camisetas réplica, vamos a llamarlo así, cada uno puede hacer lo que quiera, porque cada uno tiene su economía, pero yo desde el programa siempre estoy un poco alejado de ese tipo de promociones, simplemente eso, bueno pues vamos a ver, pero muchas gracias, aquí tenemos a vuestro amigo, vamos a darle aquí al play, tenemos a vuestro amigo Balboa, ese que es madridista, yo no pongo carnets, ni quito carnets a nadie, de verdad, no estoy aquí para entregar carnets madridista, ni nada por el estilo, sinceramente os lo digo, pero Balboa, en fin, su madridismo no me representa, vamos a dejarlo ahí, su madridismo no me representa, es un tío bastante anti-Vinicius, esto de hace un tiempo, ha quedado retratadillo, a ver, déjame un segundo, que se cargue, vamos a ver, para mí es más importante, para mí es más importante, que un jugador diga, quiero vestir la camiseta del Real Madrid ya, antes que decir, que para ti jugar con el mejor del mundo, que para mí no lo es, yo prefiero que el Mbappé, demuestre eso, para querer jugar contigo, va a quedar ahí porque es un tuercebotas, y prefiere venir aquí a jugar con Vinicius, es así, lo que me está diciendo, lo que me está diciendo, lo que me está diciendo, es lo que me está diciendo, vamos a hablar las verdades, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, en el declive de Messi, en el declive de Messi, que estáis aquí siempre rajando de Messi, Messi ha sido máximo goleador de la liga, según vosotros, sin hacer, para quedar tercero, cuando hace, bueno, bueno, es que si le vais a poner pegas a... ¿Os dais cuenta? Esto es un vídeo de hace un tiempo, cuando Mbappé al final se quedó en el PSG, y decía a Balboa que era para jugar con Messi, que no iba a venir, y suelta el palito de, no va a venir aquí a jugar con Vinicius, oye, tú puedes opinar que Mbappé se queda allí para jugar con Messi, porque a ti te gusta mucho Messi, pero no, no, le pega el palo a Vinicius, no va a venir aquí a jugar con Vinicius, como si Vinicius fuese un Mariano de la vida, con todo el cariño a Mariano, pero lo dice de esta manera, como diciendo, no, va a venir aquí a jugar con Mariano, va a venir aquí a jugar con Vinicius, ¿y tú quién eres, tío? Balboa, es que ya hay jugadores, exjugadores, que cuando van al chiringuito, como Lobo Carrasco, como Arbeloa, digo como Arbeloa, como Balboa, no sé por qué he dicho Arbeloa, un abrazo a Arbeloa, que Arbeloa me cae bien, el hombre, como Balboa, que no sé, a lo mejor hablan para chavales que no los han visto jugar nunca y se piensan que son buenos o algo, pero ese menosprecio que ha tenido siempre este tío a Vinicius, no lo entiendo, de verdad, no lo entiendo para nada, ¿qué le ha hecho Vinicius? Luego le preguntan a su hijo, ¿quién es tu jugador favorito desde Vinicius? Voy a ponerlo otra vez, para mí es más importante, para mí es más importante que un jugador diga, quiero vestir la camiseta del Real Madrid ya, antes que decir que para ti jugar con el mejor del mundo, que para mí no lo es, yo prefiero que Mbappé demuestre eso para querer jugar con Vinicius. Me va a quedar ahí porque es un tuercebotas y prefiere venir aquí a jugar con Vinicius. Es así, ¿no? ¿Qué me está diciendo? ¿Qué me está diciendo? ¿Qué me está diciendo? ¿Qué pasa? ¿Qué me está diciendo? Vamos a hablar las verdades, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, en el eclive de Messi, en el eclive de Messi, que estáis aquí siempre rajando de Messi, Messi ha sido máximo goleador de la liga, según vosotros sin hacer... Para quedar tercero. Sí, ¿cuándo hace...? ¿Qué es? Bueno, es que si le vais a poner pegas a... Solo decir para terminar que en el eclive de Mariano es mejor que Balboa. En el eclive de... Cuando tenga 74 años Vinicius será mejor que Balboa en su máximo esplendor, en su prime, que se dice ahora. No sé la obsesión que tiene este tío con Vinicius, en serio. Esto de hace tiempo, ¿eh? Pero el palo a Vinicius va a venir aquí a jugar con Vinicius. Pues aquí está, jugando con Vinicius. Ilusionado, Mbappé, de jugar con Vinicius, con Bellingham y compañía. Claro que sí. Es que es la leche, Buenos días, Capricornio, ¿qué tal? Buenos días, 13 Ruedel Percebe. Primera intervención en el quinto grande. Bienvenido y espero que te guste el programa de hoy. Estamos aquí con la previa. Ahora voy a ir con la rueda de prensa de Ancelotti y de Carvajal y Valverde, ¿eh? Lo que pasa que estoy primero con tres vídeos que tengo aquí cortitos que quiero comentar y enseguida voy con todo con todo eso. Buenos días, Octavi, ¿qué tal? Estáis todos saludados. Balboa era un pierna, si se cree, jugador de fútbol. Dice aquí, vea. Fijaos en esto. Ayer hablamos de la oferta esta a Vinicius. Cada uno dio su opinión. Sinceramente yo, Vinicius no se va a ir a Arabia porque irte a Arabia a retirarte, no me preocupa, a mí no me preocupa nada, pero que salga este señor a decir esto. No, no me creo nada esta noticia y creo que es una filtración interesada con el único objetivo de eclipsar la noticia del fichaje de Julián Álvarez por el Atlético de Madrid. No, no me creo nada esta noticia y es una estrategia para eclipsar el fichaje de Julián Álvarez por el Atlético de Madrid. No, no me creo nada esta noticia y creo que es una filtración interesada con el único objetivo de eclipsar la noticia del fichaje de Julián Álvarez por el Atlético de Madrid. ¿En serio? No. Y me pregunto yo, ¿a quién le importa Julián Álvarez? Me refiero ¿por qué el Real Madrid iba a tener alguna... Porque entiendo que acusa al Madrid, ¿no? El Real Madrid porque quiere eclipsar a nadie. ¿Qué más nos da? ¿Alguien se cree que el Real Madrid a punto de jugar la Supercopa de Europa la noticia de Vinicius nos viene bien? Ayer en el chat había gente diciendo ostras, espero que no se vaya. O gente diciendo oye, pues si se va y nos dan 400 millones podemos fichar a este o al otro. Ya teníamos como especulaciones. No, tranquilos que no se va a ir. Digamos que entramos a un debate entramos a un debate que no nos conviene ahora. Porque Vinicius no se va a ir y porque tenemos un título esta noche. No nos conviene entrar por ahí no nos conviene hablar de eso. ¿En serio este señor se cree que son tan importantes que el Atlético de Madrid ficha a Julián Álvarez que es un suplente del City? Que hay que decirlo es un buen jugador pero es un suplente del City. Y se necesita soltar una noticia para eclipsar un fichaje del Atlético de Madrid. Pero de verdad ¿en qué mundo vive? ¿En qué mundo vive? Y sobre todo con una noticia que es mala ¿a quién le importa eso? De verdad ¿a quién le importa? Lo digo muy en serio ¿a quién le importa? Que pueda fichar el Atlético de Madrid al suplente de Haaland. Y ojo para mí Julián Álvarez es un buen fichaje para el Atlético de Madrid es un buen jugador es un buen fichaje yo lo pienso así pero escucho estas tonterías ¿cómo va? ¿Cómo eclipsar el qué? Si el Madrid tiene que jugar la Supercopa si esa noticia nos vino mal a nosotros porque estamos centrados en el título en un título que jugamos hoy y es una noticia que no tiene ni pie ni cabeza me refiero yo creo que es imposible que Vinicius se vaya a Arabia pero que sea para tapar un fichaje del Atlético de verdad un fichaje que es un suplente del City vuelvo a repetir que no han fichado a Haaland con todo el respeto a Julián Álvarez que me parece buen jugador pero es que es tremendo tío tremendísimo y voy con este vídeo que esto de los culés narnianos tiene su aquel porque este vídeo es de hace tiempo hemos ido cogiendo algunos cortes y comentándolos pero es que joder es que son joyas es que luego encuentras otro trocito que habían dicho otra cosa que era bastante buena y dice hostia si esto ya lo vimos ya criticamos una parte pero nos encontramos con otra parte y dices ostras estos son unos genios son unos genios de verdad entonces este vídeo en concreto es curioso porque los obsesionados que son los culés que están siempre hablando del Madrid siempre hablando del Real Madrid pero hablando del Real Madrid para intentar desprestigiarlo no contestando algo que digan del Madrid porque yo por ejemplo aquí hablo del Barça pero no es con obsesión hablo del Barça cuando veo vídeos como esta gente que se meten con el Madrid y yo respondo o reacciono a ello estos no estos se sientan ahí a hablar del Real Madrid el Barça está arruinado y te dicen no el Madrid más el Barça tal pues el Madrid más y bueno intentando compararse con el Real Madrid todos los días voy a darle al play más que nada porque el presidente es socio de ese equipo no mira y respecto perdona Tony y respecto a las ayudas como triunfó mucho de las naranjas la semana que viene traer un juego con garbanzos que es una cosa muy española para no no con garbanzos para que veas no no para que veas el volumen de ayuda que pueden tener algunos clubes y te lo voy a traducir en bolsitas de garbanzos alucinado pero olvidaros de este club ¿por qué estáis tan obsesionado? no ¿por qué? porque estáis pero no estéis obsesionados dice ¿por qué estáis tan obsesionados? si él está hablando todo el día en las radios del Madrid menospreciándole eso sí los garbanzos a ver para cuándo para explicarlo todo eso ¿no? porque no jugamos con las mismas reglas no jugamos con las mismas reglas no jugamos con las mismas reglas es que encima ellos son los que tienen otras reglas y dicen que no jugamos con las mismas se tiran dos años sin pitarles un penalti 17 años pagando a Negreira le dejan inscribir a todos los jugadores pero con otra regla jugamos jugamos nosotros es que es filpante tío me da igual que fichan a Mbappé y me dicen que va a cobrar 15 yo me lo tengo que creer que me da igual que no que siendo estos señores no podían inscribir jugadores fichamos pues no los podíamos porque el señor César no nos dejaba lo que tenemos que hacer es ser mejor que ellos es un tema de obsesión es un tema de justicia no jugamos con las mismas reglas diga una cosa un tema de justicia dice si habéis saltado los dos a la yugula cuando esto que decís que es absolutamente cierto que juegan con otras reglas ha sido toda la vida pero resulta que ha habido momentos de nuestra historia en que hemos pasado por encima de ellos y les hemos hecho que no durmieran por las noches y que se obsesionaran con un jugador que era Messi que decían que si no lo podíamos inscribir que si estaba hormonado que si estaba dopado y que estaban obsesionados pues eso es lo que hay que hacer repetir eso volverlos a tener obsesionados pese a que tienen esa ventaja si solo nos dedicamos a llorar no conseguiremos dulcan pero me parece lo que sí que es cierto si os dais cuenta viven en otro mundo aparte o sea viven en otro mundo totalmente diferente al Real los que llevan obsesionados toda la vida son ellos toda la vida la época de Messi y tal el Madrid no se obsesionó el Real Madrid siguió trabajando el Real Madrid volvió Florentino hizo un equipazo que nos ha llevado hasta esta época de ahora luchando y yendo a tope contra contra el Barcelona deportivamente hablando para superarles y así ha sido fue digamos una motivación para el Real Madrid no una obsesión fue una motivación y se ha demostrado porque ahora mismo ellos están arruinados y el Madrid vuelve a estar donde siempre ha estado aunque haya momentos en los que te pueden superar los rivales y tú tienes que bueno pues tienes que darlo todo tienes que fichar a buenos jugadores hacer un gran equipo puede costar en algunos momentos te pueden pintar la cara pero obsesión ninguna trabajo para revertir la situación y esa es la realidad bueno voy a leer unos cuantos comentarios y antes de ir con la rueda de prensa que la tengo aquí preparada y la tertulia que le iniciaremos sobre las 10 aproximadamente después de la rueda de prensa voy a ir con mira aquí tengo la rueda de prensa perfecto pero antes os leo y voy a ir con nuestro patrocinador que es Surfshark pero así vamos avanzando en el día de hoy buenos días Kikeguay ¿cómo estás? suplente de Haaland dice Franchu Zonkenny ¿cómo estás? bienvenido Zonkenny bienvenido a el quinto grande dice Bea si lo único que han desestabilizado es algunos madridistas Calistón pero si piensan eso los colchoneros yo no se lo voy a desmentir que sigan pensándolo pues sí la verdad que sí según ellos es invento de la prensa de Madrid pues la prensa de Madrid son todos del Atlético Mónica ¿no? buenos días Tapux ¿cómo estás? bienvenido al quinto grande otro anti y por eso lo dice dice Franzo Franchu pues ya le gustaría al Barça haber fichado a Julián Álvarez ¿qué obsesión tienen? dice Juan Pemola Mazo viven en el área dice Rubén Raúl son como los Simpsons dice Tapux Julián Álvarez es bueno pero tanto como para lo que están agrandando bueno es un buen fichaje para ellos es verdad pero son unos flipados pues también dice Bea es un fichajazo para el Atleti pero el Real Madrid no le importa los fichajes del Atleti pero como ellos viven pensando en nosotros creen que somos como ellos no lo podemos ni queremos entender de hecho Bea están diciendo que el fichaje de Julián Álvarez o el de Olmo es solo el fichaje de la temporada como si Mbappé fuese Mbappé Hendrick esta gente esto no cuenta madre mía con la nueva actualización de Twitch se me cambian los canales solos a alguien mal le pasa estaba en otra habitación distinta el móvil y me ha cambiado solo pues en principio no a mi no me ha pasado yo lo tengo puesto aquí pero si que es verdad que la actualización va un poco rara todo el mundo se queja garbanzo naranja billetes de un bolsillo a otro son una frutería dice Raúl pues lo mismo si van a comprar la frutería de Don Oscar esto del Barça lo que tienen que recomendar es la hierba que se fuman antes de cada programa la hierba del Camp Nou que ya la quitaron que traigan sandía dice Franchu saludos buenos días y buenas noches que tal zorrito efectivamente no juegan con las mismas reglas garbanzo naranja seguro que hablan de fútbol dice Bremaylen pues no que me lo expliquen con melocotón dice Franchu garbanzos como los trileros de la Rambla dice Pajarín donde está la bolita no Don Pajarín y no les han cerrado el campo por lo del cochinillo de Figo correcto Capricornio que tal Laudro tiene encalado tan a fuego ese relato que ya yo pienso que se lo creen se lo creen seguro esta gente es que son así al menos los que van al programa de J. Jordi son así el chaval tenía un problema de crecimiento y tuvo que hormonar no hay nada malo en eso dice Bermaylen pero lo de Jota es de meme dice Franchu mientras estos cuentan naranjas y garbanzos nosotros contamos Champions correcto que así siga Marmolista trabaje por Dios que ha llegado muy tarde buenos días han borrado de su memoria que el chiquitín fracasó estrepitosamente en 6 años de la Champions correcto Aarón pues tengo que ser honesto Julián Álvarez parece un jugadorazo fuera del Madrid me parece el mejor de la liga me parece un gran fichaje sí, sí pero que nosotros no tenemos esa obsesión ni nada de eso una cosa no quita la otra por supuesto Don Purri buenos días ¿cómo está usted? a por la primera de las 7 buenos días Don Fran ¿cómo está usted? aquí estamos aquí estamos bueno ahora seguimos con la rueda de prensa ¿vale? pero ya sabéis que Surf Shark patrocina este programa y podéis proteger se me acaba de ir la pantalla ahora menos mal que susto podéis proteger vuestras cuentas con VPN para más seguridad en vuestras compras online en vuestros trabajos y en todos vuestros dispositivos en mi caso lo utilizo para proteger mis cuentas de redes sociales y plataformas comprar online entre otras cosas tenéis la aplicación de Surf Shark tanto en iOS como en Android en la tienda de Apple Store o en la tienda de Google Play y allí podéis encontrarla lo podéis instalar en vuestros teléfonos Android vuestros teléfonos iPhone Apple si tenéis el ordenador Mac si tenéis Windows podéis tener la aplicación en todos ellos a la vez si tenéis varios ordenadores varios móviles y utilizando el código el quinto grande tenéis cuatro meses adicionales contratando 12 o 24 meses te sale a 2,89 más IVA y podéis proteger vuestra privacidad de línea vuestra identidad mantener protegidos vuestros dispositivos y mucho más y ayudáis a el quinto grande a que sigan confiando en nosotros los compañeros de Surf Shark cambio de momento de pantalla aquí estamos tenéis el enlace arriba en el chat lo tenéis ahí puesto creo creo que lo he puesto sí, correcto lo tenéis ahí si clicáis a ese enlace os vais a esta a esta pantalla una oferta de VPN al mejor precio ahí lo tenemos le damos a Obten Surf Shark llegamos a esta pantalla elegimos por ejemplo 12 meses vale elegimos 12 meses y aquí tenemos todo todo lo que nos ofrece la aplicación protege tu privacidad en línea VPN segura bloqueador de anuncios cookie pop up blocker protege tu identidad generador de detalles personales generador de correo electrónico alertas en tiempo real sobre brecha de correo electrónico mantén protegidos tus dispositivos protección antivirus 24 horas al día 7 días a la semana protección de la cámara web elimina tus datos de las bases de datos eliminación de datos de las bases de datos de las compañías cuando se hacen aceptar las cookies que haya gente que esto no le gusta mucho y de esta manera estáis más protegidos y muy importante la protección antivirus 24 horas al día 7 días a la semana para todos vuestros móviles hoy en día hay mucho spam ya sea en SMS o en mails y esto de esta manera estáis protegidos de todo ello elegimos 12 meses y le damos a obtener y ya vamos a la pantalla final aquí la tenemos nos sale aquí abajo esto es importante fijaros ahí está el cupón el quinto grande yendo a través del enlace 4 meses adicionales es decir los 12 meses más los 4 16 meses por 55.95 16 meses por 55.95 en este caso IVA incluido y si no os quedáis satisfechos si no os interesa si veis que no le sacáis partido los compañeros de Surfshark os garantizan reembolso en 30 días ¿vale? necesito este mes tres personas que lo contraten para que continúen con nosotros bueno pues quien lo haga a quien le interese quien lo esté pensando si lo si lo termina haciendo que me lo haga saber para bueno pues para saber que ya sois uno más el primer mes fuiste tres personas el mes pasado otras tres por eso han continuado con nosotros yo lo tengo activo conectado en todos mis móviles y va muy bien así que bueno pues los que lo tengáis en mente Surfshark funciona fenomenal así que ahí lo tenéis voy a ir con más cosas pero os quiero recordar también os quiero recordar también que hasta el día 19 de agosto quedan ya pocos días regalando una suscripción o suscribiéndoos con nivel 1 tenéis tres meses gratuitos a Apple TV vale ya sé que los que os suscribís a este canal o los que regaláis suscripciones lo hacéis por ayudar al canal pero quien no lo haya hecho nunca y quiera tener tres meses de Apple TV gratis si lo hace en este momento pues tenéis esos tres meses os llega a las notificaciones de Twitch os llega un código lo pones en la aplicación de Apple TV y de esta manera tenéis tres meses de forma gratuita pues eso ahí estamos bien la rueda de prensa de Ancelotti Carvajal y Valverde voy a ir con ella le pongo esto por aquí ahí estamos os recuerdo como he dicho antes que hoy este directo va a durar aproximadamente 11 y media 12 más o menos va a ser más o menos como los directos que suelo hacer desde los estudios centrales es el último directo que hago desde aquí una vez termine el directo de hoy recojo todo pero esta tarde voy a hacer dos conexiones una antes del partido y otra al final pase lo que pase vale pase lo que pase haré dos conexiones así que que lo sepáis dice Pajarín siendo un gran jugador Julián no es lo mismo recibir pase de De Bruyne o Bernardo que los melonazos de Resurrección o Llorente bien visto aunque yo sinceramente creo que es un jugador que le va a venir bien al Atlético de Madrid pero eso que dices es la verdad la diferencia es que nosotros vamos a jugar una Supercopa de Europa esta semana y ellos un amistoso que perdieron por goleada ahí se demuestra que hay niveles y muy grandes a la Madrid hombre claro eso es el Atlético lo que sí es cierto que fichó mucho y creo que bien pero de ahí a que queramos silenciar su fichaje a mí es que me da totalmente igual Franzo al final yo pienso en el Madrid y lo demás me es bastante indiferente venga vamos con la red de la prensa Ancelotti Valverde y Don Carvajal y Dan Carvajal y Federico Valverde podemos preguntar que dices su nombre y su compañía media antes de preguntar cualquier pregunta por favor hazlo en español y italiano o inglés o en polo y vamos a empezar en el medio con Real Madrid por favor Hola a los tres, Victorio Calero en directo para Real Madrid Televisión La pregunta va para Dani, para el míster y también para Fede ¿Cómo afronta el Real Madrid esta Supercopa de Europa ante el Atalanta? ¿Cuánta ilusión hay por conseguir el primer título de la temporada? Míster, empiezo por ti Como siempre, con toda la ilusión, con todas las ganas El primer título de la temporada Que va a ser una temporada muy exigente Que puede ser también una temporada muy exitosa Queremos empezarlo bien, teniendo en cuenta las dificultades Pero veo el equipo bien También si no hemos tenido mucho tiempo para entrenar Creo que el equipo está bien, motivado para jugar un partido bueno Cada tres segundos empieza una nueva relación en tinta Un segundo que esto... Un segundo que esto... Que yo tengo el Premium ¿Cómo me va a salir un anuncio? Un momentín Que no sé qué ha pasado que no se ha conectado bien Me va a salir a mí anuncio Por favor, que pago cada mes, ¿sabes? Ahora, ahora No me fastidia, me sale a mí un anuncio, ¿sabes? Es que no estaba bien conectado Me cago en la leche ¿Será eso, mi prolife? Me cago en la leche No, no No, no, es que no había conectado bien, macho Claro, es que pago cada mes por el Premium Para que no salgan anuncios a vosotros Es que lo hago por eso, ¿sabes? Pero veo el equipo bien También si no hemos tenido mucho tiempo para entrenar Creo que el equipo está bien He motivado para jugar un partido bueno A Fran le interesaba el anuncio, ¿eh? Pues con muchísima ilusión Lo afrontamos con mucha ilusión, con muchas ganas Nuestra puesta de escena de toda la plantilla Sabemos que empezar la temporada con un título Pues te llena de confianza Y bueno, mañana tenemos un reto importante Ante un gran rival Que tendremos que hacer las cosas muy bien para ganar Buenas tardes a todos Creo que lo han dicho todos ellos Con mucha ilusión, muchas ganas De empezar con el pie derecho esta temporada Con nuevos jugadores que han venido a sumar mucho Y muy ilusionados La siguiente pregunta, por favor Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes Javier Raed de la Cadena SER Quiero preguntarle a Carlos Ancelotti En primer lugar, la llegada de Mbappé Hemos estado en la gira americana No había llegado Kilian Como ha llegado Y como le ha encontrado Y si mañana puede jugar de inicio Y si me permite también una pregunta Para Dani Carvajal Y para Fede Valverde Para Dani Carvajal Una temporada en la que comienzas Y el pasado año no sé si fue tu mejor temporada Y si estás ahí mereciendo quizá el Balón de Oro Aunque seas defensa Y para Fede Valverde Si también puede cambiar este año su posición Si le gusta esa versatilidad de poder cambiar Jugar arriba, jugar en el centro ¿Cómo se afronta la temporada? Gracias Bueno, que ha llegado bien Como todos los otros que han llegado el día 7 La verdad no hemos tenido mucho tiempo Pero como he dicho Estamos muy bien Estamos muy bien Y Kilian también Ha llegado en buena forma Se está adaptando muy bien Obviamente todos los que están aquí Pueden jugar mañana Sí, la verdad que he disfrutado Durante las vacaciones La gran temporada Tanto a nivel colectivo Como a nivel personal Pero esto no para Ya mañana tenemos un nuevo título Una nueva temporada Nuevos retos Y para mí lo primordial Son los títulos colectivos Lo personal es secundario Sí que es verdad que Bueno, pues te llena de ilusión Poder cosechar algún título personal Pero ya te digo Para mí es totalmente secundario Y tengo el focus En mañana Que quiero levantar otro título Con el Real Madrid Bueno, como siempre digo Al final estar a disposición De lo que quiera el entrenador Obviamente que hoy por hoy Hay muchos jugadores Arriba Capaz que se me va a hacer Mucho más difícil Pero dar lo mejor de mí Donde me necesite el equipo Seguir trabajando duro Seguir creciendo Como jugador Como persona Como compañero Como otro líder más capaz Hoy por hoy Y bueno Brindarme el máximo al equipo Que tal a todos Muy buenas Mi pregunta es para Carlo Bueno, si queréis responder Vosotros también Si la Liga de Arabia Saudí Puede ser una amenaza Para este Real Madrid No, no Absolutamente no Nosotros tenemos nuestro papel Nuestro proyecto Seguimos en esto Este año tenemos una partida Lo tengo que decir Con mucha honestidad Buenos días Anaís De gran calidad Creo que podemos lograr Algo muy bueno Entonces Trabajamos por Trabajamos por esto La verdad es que hemos perdido Jugadores importantes Me han llegado Otros jugadores importantes Que tienen que adaptarse Al equipo Lo que tenemos que mantener Trabajar para mantener Un ambiente Un compromiso Una actitud Colectiva Que ha sido Llave El año pasado Next question Please on the left Hola, buenas tardes a todos Miguel Ángel Díaz De la cadena COPE Fijaos que los jugadores Han pasado de responder Responder vosotros Si queréis también La pregunta ha sido tan lamentable Que los jugadores Han dicho Venga, hasta luego No nos pronunciamos de esto Siguiente pregunta Mister, insistiendo un poquito más En la pregunta de Fernando Bueno, está en las portadas La supuesta oferta Del fútbol árabe Por Vinicius Que obviamente es Un jugador clave Ahora mismo en el Real Madrid Esto igual, totalmente con la Supercopa Tiene que ver esta pregunta Es que al final Vuelvo a repetir Hay a veces que hay preguntas Que son de interés general No digo que no Pero una Supuesta Oferta De Arabia Está en una rueda de prensa Que va sobre un partido Si se hacen esas ruedas de prensa Sobre partidos Lo normal sería hablar del partido Si va a jugar Mbappé o no Si Camavinga se ha lesionado Pues también es una pregunta Que procede Lo que pasa es que la lesión Creo que fue después De la rueda de prensa Sí, creo que sí Bueno, pues preguntas Sobre el equipo Sobre alineación Que no te la va a decir La alineación Pero eso entiendo Que puedan preguntar Pero, ostras Lo de Arabia ¿Qué te va a decir? ¿Pierdes tu pregunta? Fue después Correcto, Franzo Sí, fue después Porque esto fue a las 7 Si no recuerdo mal Pues ahí está Dice Fran Por eso el club Debe empezar a poner A los corteganas de turno En su sitio Ya está bien Pues sí Aquí decía Aquí Rubén No ha descartado una lesión De ligamento cruzado De la rodilla de izquierda Pero mañana se realizarán Más pruebas Dice el tal cortegana Cuando se hagan las pruebas Ya entonces Vemos lo que pasa El cortegana Se sabe lo mismo que yo Con todo el cariño Al cortegana O lo digo así de claro Es que no sé La nueva jornada de periodistas Como salen en Twitter Y tienen canales de YouTube Parece que lo saben todos Y yo siempre digo que Bueno Tranquilidad Lo diga Roberto Gómez O lo diga Cortegano tal Yo comprendo que os puedan caer mejor No digo que no Parecen majos los chavales Pero en cuanto a saber Realmente las cosas Al final Yo creo que están todos En el mismo camino ¿Qué queréis que os diga? En el tema este de lesión Hombre El club ha dicho Que no es tan grave Bien Ojalá Que no sea tan grave Pero hasta que no se También pasó hace poco No es tan grave Luego fue grave O Cuidado Y luego En fin Eso lo veremos Tampoco Las especulaciones No sirven de nada Yo creo Sinceramente os lo digo Supongo que le harían La prueba del cajón Para descartar el cruzado Sí Correcto pajarín Eso es Eso dicen No hay nada Porque son No hay absolutamente nada Porque son Solo especulación En este momento De mercado Que cierra el 31 de agosto Es solo una especulación Y nada más La próxima pregunta En el medio Por favor Para el próximo Real Madrid Sí Buenas tardes José Luis Sánchez Para Jueves de la Sexta Para los tres Si podéis responder Los tres Mejor En estos Cuatro o cinco días Que lleva Mbappé Con el equipo No sé si os ha sorprendido Impactado O no esperabais O esperaba Y lo que estáis viendo De él Bueno Me ha tocado Sufrirle enfrente Varias veces Y bueno Como compañero Corroboro Que es un Grandísimo jugador Y que Creo que nos va a ayudar Muchísimo A hacer una gran temporada Sí bueno A mí me tocó Compartir Un par de entrenamientos Con él Al final Es un jugador Que Sabemos la clase De jugador Que es Es de los mejores Del mundo Creo que viene A aportar mucho Viene con muchas ganas Se le ve Muy motivado En esta nueva etapa En el Real Madrid Y creo que Seguramente Va a dejar una huella En este club Se está adaptando muy bien Ha llegado Bien Ha entrenado Está focalizando En el entrenamiento Motivado Se entrena bien He mostrado Calidad Extraordinarias Aquí Lola Hernández Fox por México Ayer estuvimos Entrevistando Al presidente De una peña Del Real Madrid Ramón Mendoza Y le preguntábamos También Por Mbappé Perdonad Que protagonice Un poco La conferencia De la prensa Y él decía Que tiene que llegar Como un príncipe A este vestuario Para ganarse Lo de ese rey Hay príncipes Y reyes En este vestuario O habéis demostrado Que sois un equipo Y vais todos a uno Gracias ¿Qué pregunta es esta, tío? Buenos días Vamos al lío ¿Hay príncipes En este vestuario O habéis demostrado Que vamos todos a una? Pero si ya la has visto ¿Tú has visto Que van todos a una? Hace falta que te digan Cheloti No, vamos a una Somos un equipo O sea, qué mierda Perdón, perdonadme Me ha salido del alma Perdón Pido perdón No me gusta decir taco Pero qué mierda De pregunta es esa Por favor Es que me ha salido del alma Cuando te sale del alma No puedes hacer nada Me gusta hablar correctamente Ya lo sabéis Pero cuando te sale Cuando te sale del alma Es que Swain Cuando te sale del alma Te sale Es que Claro En el podcast Me lo corto En los directos No puedo Porque ya te sale Y ya está Estamos en directo Es que es impresionante Capricornio Es que es algo Es que es de locos Es de la Fox ¿Qué te esperas? Pues nada me espero Fran Si ya la conozco La tal Lola esta Que estaba en primera En la primera Perdón Estaba en la primera división Española Esa boca te regaña Bea Me podéis regañar Lo que queráis Don Alexis Cuando termine la rueda de prensa Voy contigo Está usted muy moreno ¿Eh? Por cierto Está usted muy moreno Bueno Seguimos aquí Con Ancelotti Yo creo que Como he dicho Es un ambiente Por lo visto En estos años Es un ambiente Muy sano Muy limpio Creo En gran parte Determinado Da Da la presencia De los jugadores Que están más aquí Como Como Dani Como Carvajal Como ha sido Nacho Como ha sido Cross Como es Modric Como va a ser Valverde Como es Lucas Vázquez Y no hay Príncipe Rey Hay un grupo De jugadores Obviamente Que cada uno De estos Con calidades Distintas Que han sido Capaces De meter Toda esta calidad Junta Al servicio Del equipo Buenos días Jorge Exactamente Lo mismo De lo que queremos Lograr Esta temporada Buenas tardes Mi pregunta Es en inglés Y mi pregunta Es al coach Caló No se sabe Todavía nada Jorge No se sabe I'm very white That's why You couldn't see me I'm going back To Vinicius I'm very sorry For that You talked about The story Being just speculations And that's my question Do you think This type of stories On set to the players When he thinks About 200 million Is all over the news Does this affect him In training Or his focus In general If he's a speculation Of course It doesn't affect him He's really happy To stay to be here To stay here And to Se dejaron Al traductor En casa To do his best Because he's a fantastic player And want to help Real Madrid To be at the top As he did In the last few years Next question Please Yeah Buonasera Daniele Miceli Mediaset Voglio chiedere A mister Carlo Ancelotti Cosa pensa di questa Atalanta Prima abbiamo sentito Gasperini Ha speso delle bellissime parole Per lei Ha detto magari Ancelotti Ha un po' più di responsabilità Perché io Non posso sbagliare formazione Viste le restrettezze Della rosa attuale Dell'Atalanta E le chiedo Se Gasperini Secondo lei In questo momento È il miglior allenatore Del campionato italiano Bueno Io creo Que l'Atalanta È un equipo Che merece De stare qui De jugar Il partito Che tal Il buitre Bienvenido Grazie a un trabajo Extraordinario Dell'equipo E dell'entrenatore Gasperini Gasperini È un entrenatore Con molta esperienza Un amico Hemos Trabajato juntos In Juventus Hemos hecho Il curso De entrenatore Juntos Tengo buena Relazione Con él È un 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 entrenatore Taticamente Muy bueno Mañana Creo Que va a ser Para nosotros Un partido Difícil También Si Atalanta Tiene bajas Creo Que va a ser Un partido Competido Next question Please Good evening Roman Kotler Tribuna Com I have a question About Andri Luni In current situation He will stay At Real Madrid Or go To another Club This summer Thank you I have to answer Or Carlo Bajardo Andri Luni Andri Is our Goalkeeper As I said You have a Fantastic Quote We have Deluxe To have I think My opinion Personal Best Goalkeepers Best Defenders Best Midfielders And best Strikers So Looney Is Part Of Our Squad Important Part Of Our Squad Because Last Year It Was Important Part Of Our Squad First Question Next Question Hello también tiene grandes jugadores y todos piensan que el Real Madrid todavía ganará cada jugador y cada jugador. ¿Es una presión para el entrenador y para el equipo? Gracias. Bien, por supuesto, tenemos una gran responsabilidad este año, porque todos piensan que somos el mejor equipo, el mejor equipo. ¿Se enteran inglés ahora, Jaume? Voy a pasar un poco. Hola, aquí, Abraham Romero, El Mundo, para los tres. Hoy empieza una temporada que, si todo va como tiene que ir para vosotros, terminará el 15 de julio de 2025 en la final del Supermundial de Clubes. Son prácticamente 12 meses, los jugadores, tanto Dani como Fede, lleváis apenas una semana entrenando. Carlos, cuando empezó el Madrid a entrenar, veníamos de 24 horas antes de jugar la final de la Eurocopa. ¿Le veis sentido a tener una temporada tan larga que entre clubes y selecciones va a tener 80 partidos, 7 títulos, bueno, 12 meses sin parar? Ningún tipo de sentido. Me reitero en declaraciones que he hecho anteriormente. Es imposible que podamos mantener un nivel óptimo y máximo de rendimiento teniendo viajes con la Intercontinental, con un Supermundial de Clubes que, cuando acaba la temporada, te aleja un mes de casa, cruzando un continente, con fechas FIFA entre medias. Y es imposible, si llegásemos a todo, rendir 72 partidos. Creo que los estamentos oportunos deberían analizar esto porque... Matrakow dice que los estamentos deberían analizar esto. ¿No entiende usted el español? Por cierto, Craex, muchas gracias por la suscripción que acabo de ver. Lo acabo de ver aquí, la primera del día. Muchísimas gracias, hombre. Si sales y entras, salta la suscripción. Pero muchísimas gracias. Ahora te pongo música después de la rueda de prensa. Mira, ahí está. Me callo. Los talentos de tu trabajo te han llevado a formar parte del club más querido y admirado del mundo. Usted ha nacido para estar suscrito al quinto grande. Bienvenido y gracias por haber elegido este escudo y esta camiseta para construir tu propia historia. Muchas gracias, señor Craex, por este Prime ya durante tres meses. Antigüedad de dos. Gracias por la confianza y seguir aquí un día más en el quinto grande mes a mes. Muchísimas gracias. Ahí estamos. Yo os digo la verdad, hoy iba a hacer un reto de seis suscripciones por seis supercopas, ¿no? Iba a decir aquello, pero no ha querido hacerlo. Eso de psicológicamente decir, pongo un reto de seis suscripciones. Si llegamos, el Madrid gana la sexta. Pero no lo he hecho al final. En fin, la ganaremos igual, ¿eh? No... Espero que la ganemos igual, ¿eh? Pero he estado a punto, lo reconozco, ¿eh? Bueno, ahí estamos. Seguimos con la rueda de prensa. Un momento quito la música, porque si no... Muchas gracias, Craex. Muchísimas gracias. Venga, voy. Uy, perdón. Es prácticamente imposible. Los niveles bajan, los partidos bajan de nivel. Y lo que sufrimos somos nosotros, ¿no? Y nuestras familias. Sí, bueno. Opino lo mismo que Dani. Al final, también hay que sumarle a nosotros que somos de Sudamérica. Al final, tenemos que hacer doce horas de... En cada partido que tenemos con nuestra selección. Doce horas de vuelta. Jugar al otro día, obviamente, es muy complicado. Por ejemplo, este año ya hemos entrenado mucho menos. Ya tenemos mucho menos gasolina durante todo el año y va a ser complicado. Pero bueno, creo que nosotros intentamos hacer lo mejor posible cada día. Somos profesionales, somos maduros. Intentamos dar el máximo a nuestro cuerpo con alimentación, con descanso. Pero hay veces que nuestro cuerpo también se satura y es complicado. Bueno, yo creo que lo que piensan los jugadores es lo más importante. Porque los jugadores son los que van a jugar los partidos, que van a correr 90 minutos, que tienen que viajar. Entonces, creo que lo que ha dicho Fe de Dani es bastante claro. Hola, Mr. Miguel Ángel Lara, de Marca. ¿La llegada de Mbappé altera el orden del lanzador de penaltis? ¿Va a ser el primer lanzador de penaltis? Gracias. Él es un lanzador de penaltis. En los últimos tiempos viene y ha tirado muy bien. He visto que Bellingham ha tirado muy bien en el partido de Eurocopa. Valverde ha sido espectacular en un partido de Copa América. Entonces, tenemos muchos lanzadores. Creo que ahí tengo que elegir uno de ellos en el partido de mañana. Obviamente, tengo que elegir uno que empiece el partido. Bueno, yo les quiero agradecer mucho. ¿Qué tal? Mi pregunta para Carlos Ancelotti. Como entrenador tiene poco que demostrar ya. Mucha gente dice que vaya papel tiene este año con mezclar a Vinicius, Rodrigo, Mbappé, Brahim, Bellingham… No hay hueco para todos. ¿Qué piensa Carlos Ancelotti cuando escucha esto? que tengo un problema muy corto todo el verano he pensado que voy a poner y que no voy a poner me ha arruinado las vacaciones yo creo que es la cosa más sencilla porque el jugador es bueno al final van a jugar y van a aportar y después si tú lo tienes bueno e inteligente aún más fácil creo que este problema aquí no existe porque tenemos un montón de partidos obviamente no puedo pensar que van a jugar 70 partidos siempre los mismos 11 lo que han jugado menos han sido lo que han aportado mucho muchísimo al equipo lo que empezaban desde el banquillo puede ser una llave también este año de sacar partidos con jugadores que empiezan en el banquillo y que entran en el campo después aquí a su derecha Carlos Rubén Cañizare de ABC a vueltas con el calendario comentaba antes Abraham lo de los posibles 70 partidos esta temporada si acaban ganando todos los títulos eso le supondría a usted 140 ruedas de prensa yo no sé así que decía madre mía los partidos me parece bien pero soportarlos a vosotros no tanto aquí delante de los medios de comunicación de los periodistas muchas veces ponemos en tela de juicio sus conocimientos de fútbol y seguramente no tenemos ni idea comparado con usted si para usted también esto es un desgaste se preparan las ruedas de prensa las toma con naturalidad forma parte de su día a día no es un problema para mí sentarme aquí y hablar de fútbol porque al final hablamos de fútbol que es lo que me gusta a veces hay preguntas un poco así pero es parte de mi trabajo yo respeto vuestro trabajo entonces para mí hacer una rueda de prensa es un momento de mi trabajo al final bueno positivo es que la pregunta es que si le parece que son unos pesados o sea en vez de hablar del partido oye Ancelotti te parece que somos unos pesados nos vamos a casa ya es que me pagan por esto pero me interesa su opinión pregúntale por el Atalanta si va a jugar Lukman si 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 tiene miedo que le meta un hat-trick si va a jugar Mbappé aunque no te lo diga pregunta yo que sé otra cosa es que es tremendo la verdad es divertido también pero él decidió que debemos respetar su decisión pero tenemos la posibilidad de reemplazar no no este especial tipo de calidad pero diferente como Valverde como Truemení Camavinga quizás podamos jugar un poco diferente con menos posesión más vertical pero creo que nuestro estilo tiene que adaptar a las características de los jugadores y si tenemos diferentes jugadores de Toni Kors vamos a jugar diferentes fútbol y lo será y las que van de fútbol que se está entendiendo bien pero no quiero traducir porque tampoco quiero complicarme con las palabras pero yo creo que se está entendiendo todo bien al final las que son de fútbol son las que está respondiendo en inglés pues está hablando de las características de varios jugadores la empresa española no le pregunta oye ¿qué te parece el corte de pelo de Fernando Burgos te gusta se lo ha puesto de punta ¿qué te parece? ¿te parece bien? no, claro me parece muy vete a tomar por saco hombre pues Anabel no bueno no se sabe nada en realidad hasta que no le hagan pruebas especular creo sinceramente parece que no va a ser grave pero yo es que yo no me atrevo a especular cuando el Real Madrid lo diga que tampoco lo dirá bueno sí que dirá exactamente la lesión y pendiente de evolución no te va a decir son tres meses pero cuando digan el alcance de la lesión pues a partir de ahí ya se sabe más o menos lo que es bueno Tony obviamente sabemos lo que fue para el fútbol lo que fue sobre todo para el Real Madrid lo que fue para muchos jóvenes y sobre todo para mí que lo he admirado durante toda mi vida crecí mucho junto a él junto a otros jugadores también pero sobre todo con él al final cada palabra cada consejo obviamente para mí era un honor poder tener su número hoy por hoy para mí es un orgullo tremendo no sólo para mí sino para mi familia que siempre para nosotros fue un jugador una persona un hombre muy respetado en mi casa entonces intentar dar lo mejor de mí con este número intentar ser Federico Valverde cada día seguir aportando como jugador como persona como compañero dentro del vestuario y bueno obviamente se le extraña en el vestuario poder compartir con él charlas charlas de fútbol charlas de familiares pero bueno la vida sigue el fútbol sigue y hay que apuntar a lo que viene y vamos a una última pregunta para la media polisca en la parte por favor ¡Gracias! El último partido que hemos jugado aquí ha sido contra Shakhtar, el empate 1 a 1 de Rüdiger al final, un partido complicado, sufrido, esto es un estadio espectacular, fantástico, estamos encantados de jugar aquí, demostrar toda nuestra calidad a todos los aficionados polacos que les gusta Real Madrid. Gracias. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Ahí estamos, ¿no? Ahí estoy yo solo porque te estoy tapando, ahora sí. Don Alexis, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estamos? Muy buenos días, Aaron. También al chat, por supuesto. Pues bien, bien, encantado de estar una semana más aquí y una semana ya más importante que las anteriores porque el fútbol, pues, el que más nos importa, ¿no? El oficial, con un título en juego, con el Real Madrid por medio y quieras o no, pues hay ganas de empezar bien la temporada. Ahora te voy a preguntar por sensaciones, ya hablamos un poco del partido tranquilamente y tal, pero quiero empezar por el lado negativo, ya que, bueno, pues empezamos con lo negativo para luego irnos a la parte positiva y es el tema de Camavinga. En el fútbol suceden estas cosas, ¿no? Es que es la realidad, al final el fútbol hay lesiones, una entrada fortuita en un entrenamiento con un compañero puede hacer que, bueno, pues que caigan mal o que te entren mal, que apoyes. En fin, fue una entrada de Chouameni desafortunada. Lógicamente Chouameni no tiene ninguna culpa, esto es fútbol, le puede pasar a cualquier jugador, pero, oye, la imagen, no la he puesto porque no tengo ganas de herir sensibilidades, no. Son de esas que te dejan preocupado, también pega un grito tremendo. Ancelotti se ve una imagen que tira el silbato y todo diciendo, me cago en la leche que llevamos tres ya. El año pasado, al fin y al cabo, nos pasó factura a todos, a la plantilla, a los aficionados, a todos, a todos en general, nos pasó factura en cuanto a mentalmente estamos obsesionados con eso. Pero es que es normal, o sea, nos asustamos, o sea, vemos ya una entrada y decimos, ostras, es normal, ¿no? El año pasado fue muy complicado y este año no ha empezado muy bien, porque, aunque sean canteranos, que no es que la lesión es igual de importante para todos, pero es verdad que se te lesiona Mbappé, Camavinga y Chouameni, y para el equipo no es lo mismo que un canterano, aunque la importancia para la persona, da igual quien sea, da igual que sea un suplente o un titular, ¿no? Pero el año pasado fueron tres titularísimos, este año dos chavales y ahora Camavinga, que esperemos, que parece que no va a ser grave, pero hasta que no haya confirmación del club, a mí prefiero no especular, aunque hay gente diciendo un mes y medio, dos meses, tal, en fin. Oye, que dicen que están muy morenos también, que quién es ese brasileño que hemos fichado. Buenos días al señor brasileño, es Henrik, es Henrik que ha venido, Ancelo te ha dicho, no vas a jugar, vete al quinto grande. Las vacaciones, las vacaciones que hacen efecto. No, Aaron, la verdad es que más mala pata no hemos podido tener, vamos, el otro día Joan Martínez, Palacios, ahora Camavinga, pero es lo que dices tú, venimos de una temporada en la que se nos lesiona Courtois la pretemporada, luego se nos lesiona Militao en la jornada 1 en San Mamés la temporada pasada, es decir que encima son lesiones graves y son lesiones muy continuas, que dices tú. Es que nos ha mirado aquí, nos han puesto velas negras por todos lados y ahora con esta situación exactamente más o menos parecido. Se lesiona Palacios, César Palacios, jugador de la cantera, se lesiona prácticamente de acto seguido Joan Martínez, que era un jugador que estaba demostrando su nivel y que había mucha gente ilusionada con él, y ahora se lesiona Eduardo Camavinga, muy seguido todo. Y es que la reacción de Ancelotti es la reacción de todos los madridistas, de no dar crédito con lo que está sucediendo con este tipo de elecciones en el Real Madrid. Es un lance del juego, puede pasarle a cualquier futbolista. He visto críticas, desgraciadamente he visto críticas a Chua Mení por la manera en la que entra, diciendo que entra a lo mejor de una manera un tanto desafortunada, un tanto tardía, pero es que es fútbol, es fútbol y nadie... Mira, Alexis, eso que dices tú que a ver, que esto es fútbol, o sea, ¿qué le va a culpar? A ver si van a creer, pero he visto en un programa, que era el Chiringuito, que lo escucho hasta mañana un rato, que bromeaban sobre eso y no me ha gustado nada. Bromeaban de... Ancelotti ya estaba dudando entre Camavinga y Chua Mení, porque Chua Mení le ha quitado un problema. ¿Cómo puede hacer bromas sobre eso cuando el propio Chua Mení estará afectado por lesionar? Eso es fatal para el Madrid en general, porque un jugador entra a su amigo y compañero, lo lesiona y tenemos a un jugador lesionado, que está fastidiado, y al compañero que lo ha lesionado también fastidiado. Al igual está un poco... O sea, venía el primer fastidiado. Claro, claro. O sea, que eso no tiene ningún tipo de sentido y es lamentable, vergonzoso e injustificable que se diga en cualquier programa, pero en un programa con la tirada que tiene el Chiringuito más injustificable todavía. Pero bueno, en fin, que tampoco nos sorprende demasiado. Y bueno, es un fastidio y a seguir cruzando los dedos porque es para que esas sensaciones que se dice que no es tan grave y demás, pues se efectúe, se haga oficial, entre comillas, y no tengamos una lesión muy duradera de Eduardo Camavinga, que quieras o no, es un jugador importantísimo del Real Madrid. O sea, es un jugador, una pieza importante en el centro del campo y evidentemente lo vamos a echar en falta el tiempo que no esté. Esperemos que sea el menos posible. Dice aquí Burri, la cantera son tres, Joan Martínez, Palacios y Mesonero. El año pasado tuvimos a Courtois, Militao, Álava, el propio Camavinga no fue, fue rotura parcial, pero fueron casi dos meses. Chouameni también se lo hizo. Chouameni también. Luego tuvimos de larga duración a Caroline Ware, a Carla Camacho, en el baloncesto dos o tres también. Yo no recuerdo una época tan mala en el Real Madrid en general, ya sea cantera, primer equipo, femenino, baloncesto, de lesiones, de cruzados. O sea, son cosas que pasan en el deporte, pero tan seguido a tantos jugadores y de hecho también en el mundo del fútbol en general ha habido muchos cruzados en los últimos tiempos, la verdad. En fin, ya estuvimos el año pasado hablando de eso, especulando sobre eso y tal. Yo, de lesiones, no me atrevo a entrar. Yo sé que hay gente que se experta en todo, hay gente que se experta en todo, lo sabe todo. Yo no me atrevo a entrar a ahí. Lo que sí he escuchado, Aaron, lo que sí he escuchado es más de una ocasión, es que en el fútbol, y esto también te lo digo porque mi hermana también ha estado metida en el fútbol femenino y demás, en el fútbol femenino son más propensas esas lesiones de rodillas que en el fútbol masculino. Pero lo cierto es que en el fútbol masculino hemos tenido, y es verdad lo que dices tú, no solo en clave madridista, sino ya a nivel general han habido unas cuantas lesiones de cruzados y da mala espina, macho, pues claro que da mala espina. Pues sí, pero bueno, ya solo esperar a que las pruebas determinen qué es lo menos posible, porque no nos queda otra resignación. Me decía antes, Bermaylen en el chat decía, ostras, esto ya me ha fastidiado un poco el día, y es normal, es normal. Pero yo por otra parte le decía, lo importante al final siempre es que el Madrid gane, entonces los contratiempos en el deporte están ahí, es que no nos queda otra, o sea, da rabia pero no nos queda otra. Dice Anabel, sí, escuché en un médico diciendo que en proporción las mujeres se lesionan tres veces más la rodilla. Eso es lo que yo, algo de eso yo también lo he escuchado, y no de ahora, sino de hace tiempo, y también os digo, si lo de Camavinga se acaba confirmando, que tampoco es bueno especular, pero si se acaba confirmando de que no es una lesión de seis, siete, ocho meses, sino de dos meses, tres meses, mes y medio, pues podemos darnos con un canto al pecho, porque las imágenes y el vídeo en el que se escucha el grito de Camavinga y demás, es de otra vez otra lesión larga, otro ligamento cruzado roto, vaya. Hombre, yo esperemos, a ver, si es un mes y medio, incluso dos, es un contratiempo, es un contratiempo, pero es algo normal en el fútbol, si es otro cruzado, de verdad, hemos perdido a Cross y Camavinga el mismo año, en el centro del campo, ya esto es una gran putada, lo digo así de claro, pero bueno, mejor no especular, ¿no? Correcto. Tantas rodillas tan seguido, está siendo duro, dice Bea, dice Purri, últimamente veo que se resbalan mucho los entrenamientos, no sé, muchos cambios de ritmo bruscos últimamente, igual hay que darle un giro de tuerca a las botas de fútbol, llámadme loco, ¿qué opináis? Pues, yo sí que, y te pregunto a ti Alexis también, lo que dice Purri, yo considero que en los últimos tiempos veo partidos con muchos resbalones, pero siempre se dice aquello de es que no han elegido bien las botas, pero al igual tiene que ver con las botas en sí, oye, pues no tengo ni idea, no tengo ni idea. Los tacos son muy importantes, es verdad lo que dice Purri, en el sentido de que las botas en cuanto a los tacos que utilicen los jugadores suelen estar relacionados muchas veces con el tema de las lesiones, de rodillas sobre todo, no sé si este es el caso, pero es verdad lo que dice Aro, que en los últimos años, en partidos de Madrid mismamente, hemos visto muchos jugadores resbalándose por el terreno del jugador debido al tipo de botas y demás que utilicen, creo que siempre es que el césped esté muy mojado, resbaladizo, cambios de ritmo y demás, relacionado puede estar seguro, eso vamos, 100%. Dice aquí Rubén, Kieran Mbappé debe de estar flipando, de pasar a no tener casi gente nunca en el PSG, a tener una cantidad de gente flipante, esto es el Real Madrid, dice Pintis, puede que sea casualidad, pero no estaría mal que el Madrid analizase la situación de las lesiones, si es que, yo supongo que sí que lo harán, claro, entiendo que lo tienen que hacer seguro, ¿no? Dice aquí Craex, yo con 12 años me reventé el menisco de la pierna derecha jugando a fútbol sala y mi fisio me dijo que era más normal en las chicas porque suelen tener menos masa muscular en los cuádriceps. El cuádriceps este estabiliza mucho la rodilla. Bueno, y ayer en el entreno que lo vi entero el peor fue Mbappé. No sé si me atrevo a juzgar un entreno, la verdad. Panaquino, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo va la vida? Espero que bien, don Panaquino, un abrazo, tío, un abrazo grande. Te pregunto sensaciones, vamos a dejar a un lado la lesión, vamos a centrarnos en el fútbol, que a Camavinga le deseamos lo mejor, pero lo importante al fin y al cabo es mirar hacia adelante, mirar hacia el partido. ¿Qué sensaciones tienes? Sensaciones buenas, Aaron, y con ganas y con ilusión de que sean ya las 9-8 en Canarias para empezar a disfrutar del partido, del primer partido oficial del Real Madrid, del primer partido que te sientas con ganas a ver al equipo porque la pretemporada es eso, pretemporada, se sacan sensaciones, conclusiones, pero el resultado es de menos y al fin y al cabo somos madridistas y es una fortuna que a mediados de agosto ya tengamos la posibilidad de ganar el primer título oficial de la temporada como es la Supercopa de Europa. Yo tengo ganas, tengo ganas también evidentemente por ver a Mbappé vestido de blanco, junto a Vinicius, junto a Bellinga, por ver a este nuevo Real Madrid sin Toni Kroos, a ver la manera la que Ancelotti decide formar este centro del campo sin el alemán, que es una baja sensible y con ganas, con ganas. La palabra es ilusión y queramos o no la Supercopa de Europa no es un título importantísimo, pero es un título que si no ganas, pues ya te hacen dudar. Es un título como el Mundial de Clubes. Cuando el Mundial de Clubes lo gana, hablo del mundialito, mal llamado mundialito, pero cuando tú ganas ese título, pues parece que no pasa absolutamente nada, pero si lo pierdes es cuando empiezan las dudas, cuando empiezan a hablar gente externa del Madrid, a buscar follones y tal, pues bueno, es importante ganar para seguir sumando nuestro palmarés y también para seguir cogiendo sensaciones para la liga y confianza, porque quieras o no empezar la liga con la Supercopa de Europa te hace seguir con paso firme y confiante. Por aquí decís, ayer en Mbappé era suplente, yo he escuchado, no lo vi en el entrenamiento, yo he escuchado. No dio pista, no dio pista, se lo hizo dos equipos, hizo dos once, pero... Yo he escuchado que estaba Mbappé con Rodrigo y Vinicius con Hendrik, ¿no? Sí, no dio pista. Claro, si es así, no dio pista. Tantas ganas tiene Alessis que a mí me está entrando ganas de tomarme un café, ala, voy a por ello. ¡Salud, don Calliston! No es que pusiera, por ejemplo, a Vinicius, Bellingham, Rodrigo, Valverde por un lado y a Mbappé por otro lado, con Jeremy de León o con... ¿sabes? Varió. Hizo una combinación y veremos a ver lo que sucede. Muchos medios de información durante los últimos días están diciendo que Mbappé va a ser titular. Sí, la verdad es que muchos dicen que va a ser titular. Yo te quiero preguntar a ti, ¿qué crees que va a pasar? Pues, Aro, si te soy sincero, si me lo preguntas hace dos semanas, yo creía que Mbappé iba a jugar hoy 20 o 25 minutos, media horita, el último tramo del encuentro. Porque Ancelotti es muy de premiar en este tipo de títulos, que tienen que ver con lo que pasó la temporada pasada, pues es mucho de premiar a los jugadores que ganaron, en este caso, las Champions. Es mucho de premiar, y lo ha hecho ya en varias ocasiones, pero también es cierto que en el año 2016... No, perdón, 2015, cuando el primer partido de Kroos, Kroos juega en la Supercopa de Europa sin haber ganado las Champions anteriores con el Real Madrid. Por tanto, a lo mejor es posible que ponga Mbappé. Y en este caso también es cierto que en muchos medios, cuando lo dicen mucho es por algo, están diciendo que Mbappé va a ser titular. Además, el francés también llega con una semana de entrenamiento, por eso yo pensaba que no jugaría de inicio, pero si lo dicen tantos medios y demás, pues a lo mejor algo de razón tendrán y será titular. Si tú me hubieras preguntado a mí hace dos semanas, te diría que jugaría la segunda parte. Yo tengo que decir que los medios de comunicación están muy bien, pero aquí comenté, y lógicamente la grandeza del quinto grande está muy por encima de esa gente. Comenté que jugaría de titular. Como la gente se cuelga medallas... Es el momento de colgarse medallas, don Alexis. Si juega gracias a nosotros. La mía era la contraria, sinceramente. La mía era que jugaría... Pero usted no tiene ni idea. Está tan moreno que se le ha frito el cerebro. Puede ser, puede ser también. Yo estoy blanco, he ido a la playa y me he quedado blanco igual. Pues claro, que bueno, que a ver, a ver lo que pasa, pero a día de hoy yo te digo que el partido de esta noche, que creo que va a ser titular, pero si me hubiera preguntado a estas dos semanas, te diría que no. Dice Jorge, si Mbappé no juega de titular, Florentino corre a gorrazos a Ancelotti. Vaya palito gratis, dice Doña Bea. Doña Bea, usted sabe que yo siempre tengo razón. Dando pistas en la rueda de prensa, cuando le han preguntado por el tirador de penaltis, ya ha dicho que será uno que salga de titular. Yo creo que no sale de titular, dice Matrakow. Aquí pensáis de todo. Sandokan dice que Mbappé jugará. Yo en realidad no tengo ni idea. Tengo la sensación que va a jugar, pero en realidad, dejándolo a las bromas, no tengo ni la más remota idea, pero yo creo, la teoría esa que ha dicho Alexis, es verdad que la comentáis muchos, que pueden jugar jugadores que ya han... Bueno, igual que creo que Modric puede ser titular también. Pero, en fin, ayer hicimos la alineación. Aquí la votaron y pusieron a Courtois, Carvajal, Militao, Rudiger, Mendy, Chouameni, Valverde, Bellingham. Bellingham estaría en un plano estilo cross, así más o menos. Y luego Rodrigo, Vinicius, Mbappé. El año pasado, mira, es prácticamente la misma alineación que poníamos el año pasado en muchas encuestas. No sé si la puedo poner aquí un momento, a ver. Es que no tengo configurado aquí para que salga Alexis, pero para que la veáis los demás. Esta la hicimos ayer. Entonces, poníamos aquí siempre a cross, o casi siempre. Y donde está Mbappé poníamos a Bellingham. No quiere decir que vaya a ser así seguro. Es 4-3-3. Lo votasteis vosotros, ¿eh? A partir de ahí. ¿Cómo ves esta línea nacional? Si escurtó a Carvajal, Militao, Rudiger, Mendy, Chouameni, Valverde, Bellingham, Rodrigo, Mbappé, Vinicius, Júnior. A ver, mala pinta no tiene, ¿no? No tiene mala pinta y puede ser la que vaya a usar Ancelotti al 100%. Te diría la duda de Arda Guller, pero va a jugar Rodrigo antes que Guller, creo yo, prácticamente al 100%. Aunque para mí el turco en pretemporada ha hecho mérito a lo mejor para ser titular, pero creo que va a empezar de inicio Rodrigo. Veremos, a ver, a medida que avanza la temporada, si Guller se hace con el puesto, ¿no?, de titular. Y es la alineación que más o menos todos podemos tener en mente, Aaron, sin ningún tipo de dudas. Tener a Mbappé, Vinicius y Rodrigo, y luego por detrás Bellingham, Chouameni y Valverde, yo creo que es lo más lógico a día de hoy. Y también tengo muchas ganas de ver, a ver si ya está al 100%, o va cogiendo sensaciones prácticamente de estar a su mejor nivel, a Militao. Porque considero que esta pareja de centrales, y toco madera para que no se lesionen durante la campaña, Militao-Rüdiger, puede ser una pareja de centrales también que le dé mucho al Real Madrid. Porque hablamos de Mbappé, hablamos de Vini, hablamos de Bellingham, de esa artillería que tenemos en ataque. Y hablamos con razón, porque es uno de los mejores ataques que hemos tenido durante hace mucho tiempo, pero Militao-Rüdiger atrás con un buen Carvajal por la derecha y con un Mendy inexpugnable por la izquierda, puede ser, puede ser, vamos, una muy buena línea defensiva. Esto dice que Pajarin aquí es verdad, ¿no? Dice Valverde y Carvajal también llevan una semana y van a ser titulares. Y lo decía Transerlover ayer. Que es verdad que hablamos mucho de, es que Mbappé lleva solo una semana. Ya, y Chouameni también. Y Mendy también. Y Valverde también. Y Carvajal también. Si nos ponemos así, juega Jeremy de León. O juega al... No, claro, es que es verdad. Es que si nos ponemos así, a ver si el único que lleva una semana es Mbappé. Pues claro, ¿y qué? ¿Qué lleva una semana? Lleva una semana a un montón de jugadores. Claro, si nos ponemos así, pues juega Lucas Vázquez en vez de Carvajal, ¿no? Por eso yo creo que terminará jugando Mbappé. Porque lleva una semana, muchos jugadores llevan una semana. Eso es la verdad. No, sí, eso está claro. Y dice Jorge, ¿qué ha pasado al final con la nariz de Mbappé? Pues que yo creo que a nosotros, en general a todos, donde me incluyo, nos gusta especular con todos. Se van a operar todos, madre de Dios. Tres meses sin Mbappé. Y para mí que Mbappé está bien ya. Yo he jugado sin máscara, ¿no? Yo creo. ¿Jugará sin máscara? Pero ya de hecho, en el último partido de la Eurocopa, no jugó sin máscara contra España. Sí, sí, sí. Jugó sin máscara contra España. Sí, sí, se la quité. Lo que no se habrá operado, no. Yo creo que no, ¿eh? No he escuchado nada. Yo creo que al final, y Bellingham tampoco se ha operado, y Brahim tampoco. Y bueno, ya veremos. Ahora viste de Bellingham, leí ayer, me parecen, de Athletic, que es un medio, pues, serio, que decían que Bellingham se encuentra mucho mejor de su hombro, pero no sé cuál habrá sido el tratamiento. Operación no ha habido. ¿Y sabes quién dijo, y no quiero tirarme flores, pero ¿sabes quién dijo esto primero aquí? Y no fui yo, ¿eh? Daniel Calle. Ah, pues mira. Y lo quiero reivindicar porque hay cuatro, que no los quiero mencionar, pero hay cuatro o cinco periodistas ahora que están de moda, pues salen en canales que tiene mucha gente que parece que lo que digan ellos es lo más importante. Daniel Calle lo dijo aquí, no lo dijo ni el del Athletic, ni el de no sé qué, ni el, voy a decir cortegana, no tengo nada en contra de cortegana, pero parece que se lo dice cortegana el tal Rodra ese, no sé, son como los mejores, o sea, pero ¿por qué? O sea, al final, oye, aquí Daniel Calle lo dijo, a mí me han dicho, y fíjate que Dani cuando le pregunto siempre me dice, yo no tengo ni idea, es lo primero, cuando no tiene ni idea te lo dice, o sea, hay otros periodistas que a lo mejor les mola, no digo ningún nombre, en este sentido, a lo mejor les mola, bueno, hacerse, ¿no?, el interesante y tal. Dani, si, oye, ¿tú sabes algo de la información que dicen de este jugador, tal? No tengo ni idea, pero ahí en concreto sí que comentó que a ellos les habían dicho que el tratamiento que estaba llevando estaba bien y que de momento no se contemplaba la operación, que eso no quería decir que finalmente no se terminó operando y de momento, oye, lo que dijo Dani está sucediendo, ¿eh? Y no es por tirarme flores, pero como está todo el día la gente tirándose flores, pues digo, pues vamos a tirar una a Dani, así de claro. Y este Pentigua, ¿qué tal Pentigua? A mí el único que me ha dicho cómo va a jugar el Madrid es usted, correcto, y te lo voy a decir otra vez Pentigua, porque creo que no se ha quedado claro. A ver dónde está, aquí está, ahí va. Me llaman el Panenquita, ¿cómo va a jugar el Madrid? Y de blanco, y de naranja también, y de gris, y en el Bernabéu, y fuera, y en Polonia, esto lo añado ahora también, me lo de... En Polonia. Claro, me dejé el detalle en Polonia, ¿no? Me dejé ese detalle, os pido perdón. Respeta al Morenito, por Dios, el Morenito es Don Alexis, ¿no? Dice Fran, Don Arón, diga la verdad, ¿sabe cómo va a jugar? Será, 11, mira, justo lo que voy a poner y lo pone aquí Fran, Irán de blanco, menos el portero, ojo el color del portero, ojo el color del portero, que al igual no le gusta a Don Carlos, eso ya le preguntaré en su momento, hay gente expectante de si le gusta la camiseta gris a Carlos, ¿a ti te gusta o qué? Me gusta, a mí me gusta, a mí me gusta, incluido la naranja, la naranja también me gusta, personalmente, y mira que yo soy muy de colores tradicionales en el Madrid, blanco, la segunda negra o morada, pero he de reconocer que la naranja, que es un color más propio del Valencia, por ejemplo, pero el naranja, de hecho se la ha visto a gente por la calle y me ha llamado la atención, no creo que me la compre, porque yo soy de pillarme las primeras equipaciones, pero la naranja me gusta, como en su día me gustó la roja, aquella con la que ganamos en la Liga de los Récords, y hay un par de goles míticos, como el de Cristiano de Tacón en Vallecas, o un golazo Cristiano en el Pijuán, o tal, pero la naranja me impactó y me llamó la atención, creía que no me iba a gustar, pero la he visto por la calle a varia gente, y la verdad es que digo, eche, pues está bien, y la gris me gustaron. ¿A Carlos la naranja crees que le gusta? No. Contundente, creo que es muy llamativa, creo que para Carlos sería muy llamativa. Es verdad. Creo que sería muy llamativa. Dice Panakino, Mendy va a tirar los penaltis, ningún rival se lo espera, lo va a tirar Vinicius, yo creo, y alguno Mbappé, pero yo creo que no lo va a cambiar. Bellingham jugar por el medio, dice Rubén, yo solo tengo claro que los titulares serán en la defensa, Carvajal, Militao, Rüdiger, Mendy y Valverde, sin duda. El 11 de la final con Modric por Kroos, y Mbappé por Rodrigo. Puede ser también. Puede ser también, ese 11, yo estoy de acuerdo con Pajarín, podría ser. Yo es que creo que Modric va a jugar también. No lo digo 100%, pero tengo sensación de que Modric va a jugar. Sí, sí, yo también lo creo eso. Entonces sería Rodrigo suplente, dice Pajarín, yo eso no lo tengo tan claro. Pero podría ser, que sea suplente Rodrigo. Yo de verdad, me sigo diciendo que Mbappé va a jugar el titular, estoy casi 100% seguro. La verdad. No sé, yo creo que está bien. Entonces como, es que todos acaban de llegar. Si me dices que lleva jugando Vinicius, llegó más o menos igual. Rodrigo también más o menos igual. Vale que jugar unos minutos ya en pretemporada. Pero no llevan tanto tiempo tampoco, como para decir, no es que, otra cosa es que fuese titular Beraim o Arda, en vez de ellos. Pero es que tampoco va a jugar el Madrid ahora con todos los, entre comillas, más suplentes o suplentes, porque acaben de llegar. Llevan una semana entrenando y al final, Supercopas hemos visto muchas. Y terminan jugando los titulares. Es verdad que este año, este año han llegado más tarde todavía, por el tema de la Eurocopa y tal. Este año han llegado más tarde todavía. Yo creo que años anteriores, jugadores como Cristiano, cuando venían de Eurocopas y tal, yo creo que ya habían jugado al menos un partido. O a lo mejor no. Al igual aquella Supercopa que ganamos al Sevilla, que marcó Cristiano dos goles, si no recuerdo mal, hace ya un tiempo, esa fue la de 2015, creo, la después de ganar la décima. Esa yo creo que a lo mejor Cristiano venía, no sé si hubo un Mundial ahí, ¿no? Es que no recuerdo bien si había jugado partidos de pretemporada o no. Dice Jorge, conociendo a Ancelo. Dale, dale. Ese año no hubo competición internacional, no hubo ni Eurocopa ni Mundial en 2015. Ya, ya, pero fue... La Eurocopa fue... Ya, no, no, pero esa que digo en concreto sí, porque fue el Mundial del 14. O sea, el Madrid ganó la 14, o sea, perdón, la décima en el 14, entonces llegó el Mundial aquel de Brasil y luego la Supercopa era ese verano. Entonces sí que veníamos del Mundial... Del Mundial de Brasil. Pero no recuerdo si a Cristiano le dio tiempo a jugar un partido en la gira, si no jugó ninguno. La verdad es que hace ya tiempo y eso no me acuerdo bien. Pero... Vamos, que está claro que muchos van a jugar sin haber jugado todavía ni un minuto, porque Carvajal y Valverde son titulares seguros. O sea, que eso no... No hay ninguna duda. A la que Guler juegue este año cinco partidos seguidos, Rodrigo está fuera y dice ¿Qué opinas de esto? ¿Se le ve bien, ¿no? Al chaval. Se le ve muy bien. De hecho, más allá del pobre, el excepcionado Joan Martínez, que fue una de las grandes sensaciones de la pretemporada, a Ra Guler fue la gran sensación de la pretemporada. De hecho, yo vi un par de partidos de Madrid contra el Chelsea y contra el Barcelona también para ver a Guler, porque es uno de esos jugadores que te hace sentarte delante de la televisión para verlo jugar. Y es un futbolista que va progresando muy adecuadamente. Es un jugador que creo que tiene una carrera por delante muy ilusionante, que va a seguir mejorando en sus registros de juego, con sus cualidades, y va a aumentar su repertorio a la hora de manejar el partido y de controlar la pelota. Y creo que esa visión que hay en el Madrid de que Guler pueda jugar más atrasado y demás es correcta, porque tiene visión de juego y ya lo ha demostrado en esta pretemporada. Yo tengo muchas ganas de ver a Guler. Para mí ha sido una de las sensaciones de la pretemporada, Aro, y si te soy sincero, creo que es el gran aliciente, más allá de Mbappé, evidentemente, pero es el gran aliciente de esta temporada ver a un Guler con mucho más protagonismo que en la campaña pasada, que en la campaña pasada ya acabó dando los primeros síntomas de lo que puede llegar a ser. No jugó mucho, pero es que hizo seis goles. Tiene una efectividad también de cara a puerta impresionante y para colmo, en la Eurocopa, primera pelota que toca y la cuela por la escuadra. Convirtiéndose en el cuadro. Un segundo, don Alexis, que me acaba de hacer raid el señor Iñaki Aguirre Gaviria. Muchísimas gracias por esa raid, Iñaki. Bienvenidos a todos a El Quinto Grande. Somos un programa que no nos conozca. Somos un programa madridista que hacemos directos de 9 a 12 y de 3 y media a 5 y media de lunes a viernes y todos los partidos del Real Madrid. Hoy estamos aún en modo vacaciones, aunque estoy a punto de terminarla porque mañana me vuelvo a los estudios centrales así que mañana no habrá directo pero el viernes estaremos ya normal como toda la vida. Directos de 9 a 12 de 3 y media a 5 y media y todos los partidos del Real Madrid. Vamos a ir fuertes este año. Vamos a ir fuertes igual que fuimos fuertes el año pasado. Así que quien no siga el canal y le quiera dar a seguir yo creo que os va a gustar y los que ya nos conocéis pues bienvenidos un día más a todos en general. Aquí a El Quinto Grande estamos hablando lógicamente de la Supercopa de Europa del partido de esta noche entre Real Madrid y la Atalanta un partido importante porque siempre es bueno empezar con buen pie empezar conquistando un título que todos sabemos que las Supercopas son un premio son un premio por haber ganado la Champions pero empezar ganando siempre es positivo y no va a ser un partido fácil así que bienvenidos a todos a El Quinto Grande darle a seguir sigo hablando contigo Alexis que estabas diciendo perdóname que te he cortado nada simplemente que Arda Guller ya dio sensaciones de lo que puede llegar a ser la temporada pasada y esta temporada creo que va a tener mucho más protagonismo va a adquirir un rol más importante dentro de la plantilla Ancelotti es consciente de ello lo va a ir metiendo poco a poco pero a la vez que digo esto también quiero resaltar la figura de Rodrigo que se le ha machacado a lo mejor con justicia por redes sociales porque no ha estado bien la campaña anterior pero Rodrigo es un jugador que quieras o no puede ser productivo y puede ser importante para el Madrid y podrá dar que hablar porque parece que Rodrigo nos hemos olvidado un poco de ese Rodrigo determinante de ese Rodrigo que sorteaba rivales en el terreno de juego de ese Rodrigo que quedaba que vamos que era muy productivo para el Madrid pero también hay que recordarlo que el Rodrigo no es un jugador que esté acabado ni un jugador en declive ni un jugador que no se cuente con él que Rodrigo si se queda en el Madrid que yo creo que sí va a ser utilizable y va a dar que hablar y va a ser importante que parece que Rodrigo ya para muchos un jugador mediocre un jugador de segundo escalón no, no que Rodrigo es un crash mundial también sí, pero es verdad que la temporada ha sido un poco regular y eso ha sido mala pero yo confío que vuelva a ser este Rodrigo destacable eso hace que haya dudas muchas gracias a Sergio por esta raid muchísimas gracias bienvenidos a El Quinto Grande los que venís de parte de Sergio y compañía aquí estamos hablando de lo que va a ser el partido de la Supercopa de Europa entre Real Madrid y la Atalanta que preguntaba a ver Maylen si es la Atalanta es la Atalanta como es la Juventus o la Lazio o sea que a veces se dice el Atalanta pero es la Atalanta también voy a leer unos cuantos mensajes dice Juanpe Moramazo yo creo que será el once que dijimos pero si te fijas cuando has analizado la salida de Kroos Carlos nunca ha nombrado a Judd como recambio ya pero es que a lo mejor juega Judd pero juegan de otra manera veremos a ver el voto el chat siempre condicionado por usted diga las cosas completas nada de balones fuera dice Bea yo no condiciono ustedes sois muy listos pero claro cuando uno es un genio sin precedentes es normal que el pueblo termine tomándolo de referencia a Doña Bea es broma que quien venga no dirá que prepotente es broma me quedo con la alineación que dijo Neira ayer dice Confetti a este paso Vallejo titular dice Pan Aquino golazo de Vallejo ayer en el entrenamiento vaya golazo esto es titular sigo por aquí leyendo dice Purri acabo de hablar con un periodista del club en referencia a la lesión de Camavinga y me comenta que está esperando las pruebas perdón que Chua Menín se despista siguiendo el balón y que ha habido suerte porque no cargó todo el peso así que aún así la entrada es fea bueno veremos a ver Don Purri respete a Cortegana dice Maramolista yo respeto a todo el mundo solamente digo que parece que solo hay dos o tres periodistas de referencia cuando hay muchos que pueden tener información y puede ser buena sin más ¿cómo cree que jugará el Madrid Don Panenquita? pues jugará de blanco contra la Atalanta en Varsovia dice David Mbappé se incorpora a los entrenamientos después de las vacaciones con los deberes hechos en las vacaciones se hizo un entrenamiento específico diseñado por Pintus con lo cual está en forma creo que hoy será titular igual que Mbappé también los demás no solo Mbappé está en forma los demás también siguen las consignas de Pintus yo llevo todo el verano diciendo que veía poco probable la operación sin haber hablado con nadie dice Bea correcto Bea tú también lo decías totalmente así es dice Cráez Cortegana tiene enchufe dentro de la familia de Vinicius José Pachao de Oliveira Jr bien me parece bien ojalá le inviten a cenar una noche eso tiene un 100% de acierto no dan una dice Pajarín pero en Polonia es fuera no sé por qué se corrige es verdad Polonia fuera la gris me gusta pero no para jugar dice Jorge ya yo es que me la voy a poner para hacer los directos Jorge con lo cual no es para jugar a mí la naranja cada vez me gusta más dice Juan P la tercera es la más bonita a J. Jorri también le gustan las naranjas correcto y los garbanzos la naranja sería lo suyo ponérsela cuando jugamos en Mestalla dice Luiso Sandokal los penaltis serán para Mbappé que los tira mejor que Vinicius bueno pero si Vinicius los mete no tienes por qué cambiarlo lo veremos igualmente Dagwitz muy buenas ¿cómo está usted? Sportman ¿qué tal? Alex bueno ¿qué tal? Alex Lois 80 ¿cómo está usted? bienvenido al quinto grande Luiso Guler tiene un golpeo de balón espectacular bienvenidos a todos de nuevo los que hay venido tanto del raid de Iñaki como de Sergio Alexia con ese moreno Alexia no Alexis con ese moreno se le ha colado ahí una IA con ese moreno parece un fichaje del Madrid correcto es el señor Hendrik que ha venido hoy un rato yo soy Guler y digo Carleto soy medio centro desde chiquitito dice Banksy ¿qué tal Ángel Trianero cómo está usted? el error es haber renovado a Madrid dice Matracó Matracó respeta a Madrid por Dios esto es terrible ¿cómo estás Ángel? bien estoy bien muchas gracias hombre voy a ganar la Supercopa claro que sí Sergio muy buenas ¿cómo está usted? se dice la Atalanta eso es Bermayle si no me equivoco creo que sí buenas Don Jandro ¿cómo va la vida? José Sentarú ¿qué tal? Marmolista dice es irregular esto hablando antes de Rodrigo no tiene el prestigio del Gamper pero algo es algo correcto eso también hay que decirlo siempre Rodrigo tira del carro tras la lesión de Vini en octubre y noviembre vivimos de sus goles dice Panacchino Rodrigo lleva un año mal dice Jorge Rodrigo metió ayer dos goles en el entrenamiento dice Pentigua Rodrigo metió un gol en el partido de ayer dice Luiso es la Atalanta creo ¿eh Rubén? sí 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 correcto correcto sí 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 lo he dicho varias veces correcto así es ¿qué opinas de Oscar Rodríguez al Leganés fichaje top? me da igual sinceramente Danel te lo digo con cariño me da un poco igual estamos aquí en la Supercopa la verdad que no me preocupa demasiado un fichaje del Leganés te lo digo con cariño que le vaya bien pero no no tengo opinión al respecto Vallejo hizo un golazo en los entrenamientos dice Rubén buenos días ¿qué tal Olillo? bienvenido el mejor Rodrigo es como revulsivo la titularidad le viene grande dice Pajarín espera un año de Ceballos y Vallejo como el año pasado José Lu te quiero Fran todo es posible todo es posible golazo ayer de ya viejo ¿cómo que ya viejo? Pentigua por Dios zorrito como dijo Carlos bendito problema no ha descansado en todas las vacaciones en todas las vacaciones a mí me gustó mucho la camiseta roja de hace unos años dice Jorge Modric está para ratito no para titular y menos por Rodrigo dice Otaniel veo a Ceballos titular confeti por Dios eso es intolerable no me es imposible hay que recordar y que el mejor gol de Mendy se lo hizo al Atalanta hoy repite hombre Mendy juega seguro a ver la defensa Alexis la tenemos clara ¿no? sí es indiscutible esa será la defensa son los que mejor están son los titulares y no va a haber ninguna modificación realmente esta va a ser los cuatro jugadores que van a jugar Mendy Miele Rudiger Militao y Carvajal y es una línea defensiva que mucho se habla de la delantera pero como dije antes creo que es una línea defensiva que puede ser muy importante a la larga a la larga y además con un medio campo como el que tenemos que es un medio campo físico con Chuamení Valverde Camadinga cuando se recupere es decir que tenemos un equipo más allá de ese mal menor que fue la no llegada de Lloro y que parece que no vamos a fichar a ningún central tenemos un equipo también no solo de ataques sino defensivamente somos un equipo muy físico muy físico y esto en una temporada tan larga como la que tenemos puede marcar la diferencia una confetita en si dan el partido en abierto no a ver es de interés general es de interés general siempre el Madrid confeti a ver si me refiero cuando el Madrid juegan a semifinales de Champions también es de interés general no no yo el partido a ver si no lo compra nadie por muy interés general que sea si no lo compra nadie la final de la Champions porque Televisión Española la compró pero en realidad el partido que yo sepa lo dan solamente Movistar en el canal Champions de toda la vida que yo sepa no lo sé la verdad es que estoy un poco desconectado en eso yo lo voy a ver por ese canal pero no tengo ninguna información o no no he visto nada que no lo dan en abierto no don Alexis que bueno nunca lo dan en abierto en realidad no estaba pensando yo echando la vista atrás Supercopas de Europa pero a lo mejor cuando la Copa Europa era una 3 media alguna Supercopa Europa sí pudo haber sido por Antena 3 no estoy seguro ahora sí por sí pero el de hoy es por compañías como Movistar como bien has dicho dice Sergio yo creo que la Atalanta es en italiano donde hay equipos con artículos femeninos el Juve el Axio sería Atalanta aunque puede sí puede ser Sergio pero yo a la Juve no yo a la Juve cuando le dicen el Juventus me suena raro qué quiere que te diga yo le llamo la Juventus de toda la vida cuando la gente dice el Juventus o el Lazio yo le digo la Lazio es verdad que por lo que tú dices por el tema italiano pero pero yo creo tampoco se escucha mucho no Aaron el Juventus no se escucha mucho no pero yo alguna vez lo he escuchado sí pero claro la Atalanta como es menos conocido dices el Atalanta y no te suena mal me refiero no suena mal por el resto porque lo has escuchado menos en verdad pero a ver que leo por aquí en Movistar Plus lo voy a ver yo me regaló la suscripción a Movistar Plus dice por aquí Mónica desde que ganó el Madrid al Feyero no se ha echado en abierto excepto la de 2006 la echó Antena 3 la victoria del Sevilla dice Lolillo creo que la final de la Champions por ley debe ser retransmitida en abierto creo que no laudrup bueno a lo mejor por ley de hace poco ¿no te refieres? pues a lo mejor sí a lo mejor sí a lo mejor sí pero antiguamente creo que no ¿no? puede ser que sea de hace poco eso tiene razón puede ser lo ponen en Real Madrid TV en unos días habrá que esperar sí al día siguiente más o menos con Fetty sí, sí si gana el Madrid si no gana no claro, claro si no gana no algo totalmente lógico también la Lacho la Roma eso es Max Alex Lois 80 la Champions sí dice Guasale el Milan el Inter dice Jandro sí no es la Milan ni la Inter correcto en ese sentido también hay algunos que son él dice el Vos es la porque son la sociedad deportiva sociedad esportiva ah ok así es pero vamos que tampoco pasa nada que cada uno le llame como quiera ¿no? oye ¿qué te ha parecido la oferta esta de Vinicius que dice el señor este del Atlético de Madrid que bueno te quiero preguntar bueno primero te pregunto ¿qué te ha parecido el tema esta de la oferta de Vinicius? y bueno Arabia no se va a ir Vinicius por mucho que le paguen está complicado no creo que Vinicius un jugador que es lógica un jugador que ha intentado o que está intentando mejor dicho que Davis llegue al Madrid mandándose mensajes y demás o un jugador que habló con Mbappé un jugador que ha estado en contacto también con varios futbolistas para que acaben recalando en el Madrid él se ve de blanco él se ve en el Madrid durante muchas temporadas sabe que la historia su historia la tiene que escribir en el estadio Santiago Bernabéu la tiene que escribir en el Madrid donde puede ganar y si Dios quiere en el mes de octubre va a ganar el primer balón de oro donde puede ganar muchos balones de oro es vestido en el Real Madrid y Arabia le va a ofrecer más dinero le va a ofrecer todo lo que puede pedir él y más un cheque en blanco ofertas tentadoras que le sedujan económicamente más allá de eso Aaron yo veo a Vinicius en el Madrid muchos años porque sabe que irse a Arabia es salir del foco es salir del protagonismo que tiene en el Madrid y es echar su carrera a perder es tirarlo por la borda es retirarse le va a mucho lo que dice para que Isaac es para una subida de sueldo yo puede ser pero yo no creo que Vinicius necesite eso Vinicius se ha ganado una subida de sueldo no nos engañemos tampoco al final los jugadores una cosa es que el Real Madrid tenga una escala salarial pero si hay jugadores que van progresando dentro del club van subiéndole la ficha o sea es que yo creo que Vinicius merece sinceramente la darán seguramente y se la darán se la darán seguramente y a lo mejor puede tener parte de razón lo que dice el oyente que nos está viendo que pueda salir esta información del clan Vinicius para pedir un aumento de sueldo yo creo creo que no le hace falta eso para que se lo suban sabes que hablando con el presidente y tal o sea yo creo que eso es que es normal es que lo ha hecho muy bien entonces lleva ya tiempo son protagonistas en dos champions en los últimos tres años o sea que al final estas cosas son así ¿no? sí, sí y va a seguir así porque Vinicius ya lo vimos el día del Chelsea en pretemporada que no pude pasarme por aquí pero se le ve a un ritmo físico espectacular y con una valiosidad con una verticalidad vamos que parece que no ha pasado por vacaciones y que ha estado dos tiempos sin jugar va a seguir y Vinicius va a seguir mejorando su fútbol va a seguir mejorando sus registros y si Dios quiere lo vamos a ver todos en el Madrid y evidentemente el Madrid no es un club que pague como pagan en Arabia o como paga el propio Barcelona o sin tener un puñetero duro pero aún así los paga o como paga el PSG pero el Madrid a todo jugador que rinde todo jugador que lo hace bien en el terreno de juego el Madrid pues Florentino en este caso pues le paga en proporción a lo que aporte en el terreno de juego y también los ingresos que genera Vinicius porque estamos hablando al fin y al cabo también de una estrella mediática estamos hablando de algo más que un jugador la marca Vinicius ya es muy potente la marca Vinicius Vinicius no es el jugador de 2018 que era un chaval joven que no lo conocía mucha gente ahora Vinicius vamos es más que un futbolista y Vinicius produce mucho también dice el Vox ojo con lo que puede dar Arabia al margen del sueldo si da millones a su ONG puede ser decisivo yo es que el Vox sinceramente el dinero hay gente que dice no ¿cómo no le va a importar el dinero? bien si le puede importar el dinero lo a ONG y tal pero es que si Arabia dentro de 15 años consigue que en su liga tenga un nivel en plan de verdad es que esto no se cambia de la noche a la mañana ¿no? el conseguir eso es imposible yo creo entonces es que retirarte al final o sea irte con Benzema con Cristiano con tal es que al final acabo de retirarte entonces se acabó tu carrera o sea tienes mucho dinero pero tienes que tomar la decisión de se acaba mi carrera y yo no sé si es la verdad pero si es verdad la respuesta del Madrid a su oferta más en concreto la respuesta a Florentino de remitirse a la cláusula de mil millones de euros si eso es cierto que imagino que sí porque Vinicius para Florentino es como un hijo pues me parece correcto porque el Madrid tiene que vamos darle la importancia que merece a Vinicius es un club mundial es el mejor jugador del mundo ahora tenemos a Mbappé pero si Dios quiere el que va a ganar el balón de oro en octubre es Vinicius y hay que darle la importancia que se merece al que hoy por hoy es el mejor futbolista del mundo decían por aquí varias personas Sergio y también Franzo que que con el balón de oro le suben dos millones no sé exactamente pero es verdad cuando ganas el balón de oro ya directamente te suben una variable ahí y tal luego dicen por aquí al loro apreteo apreteo manifestación que se lo digan a Gabri Beiga a Gabri Beiga dice Pablis sí pero es que aparte Gabri Beiga no es Vinicius ¿sabes? me refiero que creo que un jugador como Beiga que le hagan una oferta en un momento dado de esas características puede ser interesante porque no es un crack mundial es decir al igual dice yo puedo estar en el Celta que me fiche un Liverpool fracasar en el Liverpool volver al Celta y si me voy a Arabia dos años cobro un pastón y luego me vuelvo es verdad que le van a pagar mucho más a Vinicius o a un jugador crack que a Beiga pero es que Vinicius ya replantearse es decir se acabó mi carrera no más Champions no más he jugado una liga árabe que es una liga menor por mucho dinero que tengan puede haber un jugador que en un momento diga oye me interesa más el dinero el propio Mbappé alguna oferta de ahí le llegó y está en el Madrid o sea que no creo que vaya a pasar nada de eso dice Fran las camisetas de Lala Lee las van a comprar allí porque en el resto del mundo no veo camisetas de Benzema en la calle pues mira Fran lo que sí que es verdad que he visto yo al menos pero son camisetas falsas en los mercadillos en los mercadillos del mundo camisetas de Cristiano y de Messi pero Cristiano y Messi es que han sido muy legendarios durante mucho tiempo en la historia del fútbol son de los jugadores más legendarios ¿no? y durante al haber sido tan bueno durante tanto tiempo pues bueno pues la gente les tiene mucho cariño a los dos ¿no? entonces hay camisetas de esas pero en los chavales hablo en mi caso sobre todo chavales yo he visto chavales con la camiseta de Cristiano y con la camiseta de Messi en el Inter de Miami y en el Alnacer respectivamente dice Jandro Vini viene de la favela le importa nada el dinero lo que quieres vivir bien tranquilo como el Madrid ninguno y más que está cumpliendo su sueño jugar en Madrid pues no lo sé exactamente si solo le importa el dinero o no pero o sea si perdón si no le importa el dinero pero claro a ver digo de nuevo lo que dije ayer si a un jugador le viene el Manchester City que también compite por la Champions y te paga tres veces más que el Madrid lo mismo te lo puede llegar a pensar pero cuando es irte a una liga que no tiene trascendencia por mucho que le estén dando bombo ahora pues es que no tiene ningún sentido yo creo es acabar tu carrera esa decisión es importantísima no entiendo para nada esto las portadas sobre lo de Vinicius me parecen absurdas dice el Outro pero estoy de acuerdo lo decía porque ha desaparecido del panorama lo demás estoy contigo correcto Pablis estoy de acuerdo de CR7 hay muchas dice Lolillo y de quien se acuerda ya de Gabriel y Vega con 22 años podrá tener todo el dinero del mundo pero nadie se recordará y se dice que quiere volver Laudur no sé si será verdad o no pero se dice que quiere volver dice Zorrito pues ahí tiene a Neymar él prefirió el dinero a seguir compitiendo ya pero Neymar estaba ya ¿no? claro Neymar no era el mejor de los mejores cuando se ha ido se ha ido ya un poco en decadencia ¿no? para mí Neymar está en decadencia mira Hull cuando se fue a hincharse de pasta y hizo allí su carrera siguiendo con la selección dice Sergius la web de Adidas ya está la de CR7 ¿cómo? la web de Adidas ya está la de CR7 no entiendo esto Lolillo yo las veo de Michael Jordan pero no es lo mismo que de Michael Jordan esto Michael Jordan siempre va a estar ahí a tope ¿no? de verdad niños con la camiseta de Cristiano he visto por España dice Bea hoy debuta Kylian Mbappé con el Madrid de Rubén buenos días Mangadax ¿cómo estás? ¿cómo estamos? Jolulocha buenos días ¿cómo estáis? no yo lo de las camisetas lo digo porque en varios mercadillos hay ¿no? de estas lo digo porque en realidad no se pueden vender pero por aquí en Andalucía en todos los mercadillos hay este año ya hay menos ¿eh? hay que decir que ya hay menos este año ¿eh? pero el año pasado era a tope o sea a tope a tope a tope a tope del equipo de Cristiano y de y de Messi de Miami ¿no? el equipo de Cristiano se llama no me acuerdo ahora ¿cómo se llama? al nacer al nacer ¿no? eso es dice Bea le importará el dinero pero es anteponer los títulos y la gloria antes del dinero ya llegará su momento cuando sea mayor o no mira Luka Modric correcto o cross o cross o cross pero cross que cross encima es que se ha ido a tope o sea a tope te oigo en repetición no sé por qué dice Pili ¿me oís bien los demás? como nadie dice nada entiendo que está yendo bien ¿no? dice Mangadax ya no era uno de mis preferidos pero ayer la entrada del Chuamení aunque sin querer no viene a nada que lo cambian por Rodri ya Mangadax pero claro esto son cosas del fútbol ¿no? la verdad que la entrada pues nada estamos todos tristes con Camavinga esperemos que sea lo menos posible eso es lo importante ¿no? que sea lo menos posible y eso eso es lo más lo más importante que las noticias sobre Camavinga no sé si las van a dar antes o no del partido la verdad pero esperemos que no sea nada y que Chuamení no le afecte para el partido porque va a jugar y que no esté pensando en en la entrada y tal yo creo que es fortuito al final esto en el fútbol pasa pero es verdad que cuando sucede pues da rabia y dices ten cuidado ya pero yo recuerdo una vez un entrenamiento y más Camavinga que es su amigo son los dos franceses son amigos y tal pero yo recuerdo bueno en algún entrenamiento se han llegado a pelear jugadores por entrada no que se han tenido sus piques y tal pero en fin yo solo espero que no sé que sea lo menos posible pero es verdad que es un contratiempo que nos ha dejado a todos cagándonos en la leche ¿no? por así decirlo dice Panaquino yo he visto a niños con camisetas de Ceballos y Fran García ¿ah sí? yo no pero bueno está bien que cada uno se compre la que quiera eso también tengo que decir lo que cada uno se compre la que quiera todo que dice Juanpe todo que dice Jolulocha pues a mí me da la sensación que es más Camavinga que resbala y va descontrolado por mala suerte dice Rao yo no la he visto bien del todo la verdad no la he visto bien del todo la entrada digo lo hicieron la prueba del cajón y está bien sí eso lo dice Enjandro sí dice Mangadac solo faltaba que ahora tuviera falta de contundencia en el partido entonces ya sería de traca no 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 falta contundencia Mangadac sino no me he explicado mal sino que esté despistado o sea que esté afectado por la lesión de un compañero y esté en otra cosa ¿sabes? no que no tenga contundencia sino que no esté centrado por la circunstancia yo espero que no espero que no es que el nuevo Twitch en el móvil es una M dice Jolulocha bueno lo de Kroos es otro tema no creo que haya otro igual hablando de alargar sus días de futbolista por eso digo sí no no totalmente pero es que aparte Kroos se ha ido estando pudiendo jugar todavía ¿no? Alexis o sea yo a medida que pasan los meses Aaron y que pasa el tiempo le veo más sentido lo que ha hecho Tony Kroos y creo que es un ejemplo y un referente o debería ser lo mejor dicho para muchos porque irse como se fue chapó de 10 porque a lo mejor esta temporada ya empieza a bajar un poco el nivel empieza a bajar un poco el listón y nos vamos a quedar a lo mejor con el tramo final de su carrera pero es que con Kroos nos vamos a quedar con el tramo de la decimoquinta o sea con esa pelota que le pone a Carvajal para que Carvajal haga el primer gol allí en la final de la Champions en Wembley y más allá de eso que estaba en muy buen nivel la temporada del año pasado tiene razón pero yo yo hubiese preferido que se quedase pero bueno un segundo un segundo ojo muchas gracias a Don Mangadax que le regaló una suscripción a Pan Aquino venga llevamos dos necesitamos seis vea para irnos con seis de seis macho antes del partido claro si no podemos perder en realidad es broma en realidad es broma pero bueno yo lo intento y si pasa que pasa gracias Mangadax muchísimas gracias al loro ahí estamos muchas gracias Mangadax enhorabuena a Pan Aquino pues eso llevamos dos solo hoy llevamos dos el día que debuta Mbappé en el Madrid por dios esto es intolerable es broma aquí en Segovia somos así dice Pan Aquino vamos a ver el que sois así con la camiseta de Ceballos por favor respetemos a los nuestros que bastante tenemos ya en contra dice Juan Pemola mazo joder se para y repite frases dice Pili sí puesto Pili es culpa no soy yo que me paro y repito frases claro eso ya es culpa es culpa de la aplicación creo es culpa de la aplicación Ceballos me cae bien le tiene que dar minutos este año que son 72 partidos si le ha continuado será mejor Ceballos a ver lo de Ceballos no es metiéndonos con Ceballos para nada al final ha sido una broma recurrente en este directo pero máximo respeto a Ceballos máximo respeto a Ceballos siempre y con cariño con cariño Kroos siempre dijo que se quería ir por la puerta grande esto lo dice aquí Sandokan correcto Mangadas dice Daniel que opinión tienes en que se refuercen la defensa con 70 partidos oficiales don Mangadax es Alexis no don Daniel te ha confundido con don Daniel te ha visto muy moreno y ha dicho es don Daniel pero que te parece si queréis hacer preguntas que vamos a estar un ratillo más genial si queréis hacer preguntas que quiero estar un ratillo más hoy dice aquí Mangadax que opinión tienes que no se refuerce la defensa con 70 partidos oficiales más los de selecciones es lo que hemos hablado durante todo este tiempo que tal vez un central más si haga falta yo lo que veo más allá de que venga Davis o no que ojalá venga creo que el lateral izquierdo con Mendy y Frank García podemos tirar adelante con él sobre todo porque Mendy si es el Mendy de la campaña anterior es un Mendy vamos en aspecto defensivo el mejor lateral izquierdo del mundo pero en los centrales si pienso que tal vez haga falta un central más ¿por qué? por lo que ya todos sabemos Alaba no se sabe cómo va a volver no está Nacho no está tampoco con Vallejo en mi opinión no se puede contar en partidos estelares y que te queda la opción su amení es algo arriesgado es algo arriesgado y creo que es necesario centrar más ahora además se ha lesionado Joan Martínez y lo que creo que a lo mejor era un chaval con el que podíamos tirar en algunos partidos creo que el Madrid va a necesitar fíjate tú si no se ficha a nadie unos minutillos de Jacobo Ramón creo que Ancelotti va a tener que recurrir a él aquí lo ha puesto María Isabel ya tenemos a Jacobo hay que darle la oportunidad pues mira Mangadax si no recuerdo más tú eres muy de de que a los chavales a ver si por fin conseguimos tener un chaval que se le dé la oportunidad oye a mí me parecería bien que le diera la oportunidad al tal Jacobo Ramón que es verdad que en pretemporada se empezó a hablar mucho del chico de Joan pero todo el mundo decía que Jacobo Ramón tenía buena pinta hombre Olpo buenos días como estás hace tiempo que no regalo así que va una suscripción vamos ahí Olpo vamos a animar el cotarro que así me voy contento que mañana no tengo directo claro que sí Don Olpo bienvenida será a ver si llegamos a 6 a ver si a ver si llegamos a 6 es Alesiño Alves Rodríguez eso le decía Mangadax que te ha confundido con Dani y le he puesto aquí no te preocupes Mangadax está muy moreno es Hendrik que hoy uno va a jugar de titular y lo tenemos aquí ojo Olpo claro muchas gracias Don Olpo muchas gracias Don Olpo un segundo Don Alessis que le pongo Don Olpo le rega una suscripción a José Lu José Lu te quiero claro que sí ahí estamos venga vámonos ahí a ver a ver a ver si salen las ahí estamos apreteo ahí estamos ahora dejando un poco la broma de las 6 hombre si llegamos a 5 de 5 me voy contento y si no tampoco pasa nada yo tengo que hacer el apreteo de turno pero bueno Don Alex si es que estábamos hablando que usted es Hendrik ¿no? sí y cuidado con Hendrik a ver a lo mejor tiene hoy sus 15 minutitos a lo mejor hoy tiene sus primeros minutos en partido oficial con el Real Madrid y nada a lo que decía del tema del central que creo que a lo mejor falta uno más pero también entiendo que el Madrid no se deje 40, 50, 60 millones en un jugador que no le termina de convencer eso también lo llevo a entender porque mi sensación es que la apuesta era Lloró y Lloró Lloró se fue al United y ahora no hay ninguno que termine de convencer al Madrid y hombre la opción la aportaron a mí me llamaba la atención en caso de que él se redujera el salario y decidiera venir pero no veo al Madrid y no creo que sea lo adecuado dejarte 50, 60 millones en un jugador que no vaya a ser o sea en alguien que no te llame la atención o que no te entre por los ojos Lloró entraba por los ojos Lloró gustaba pero decidió irse al United también por motivos que todos sabemos y totalmente respetables oye este dato que nos da Mangadax que dice sí, sí, claro a lo que hablaba del canterano que a él le gustaría que jugase algún canterano pero dice el problema es que los chavales estamos viendo perdonad que se me ha ido el mensaje que en cuanto se le mete en dinámica del primer equipo se están rompiendo este año Joan el año pasado Guller esto es verdad ¿tú crees que tiene algo que ver con la preparación que no están aún tan fuertes porque están en el filial llegan al primer equipo con Pintis con Pintus Pintis siempre te he vencido con Pintus ahí a tope ¿crees que podría ser condicionante eso de que el cambio es muy muy grande o qué? Con Arda Guller te diría que sí porque de hecho era una de las cosas que se decía en ese momento que el chaval físicamente a lo mejor no estaba preparado para tanta continuidad y para tanta exigencia física en el caso de Joan no sé tampoco es que lo de Guller fue repetitivo lo de Joan es algo esporádico y yo no me atrevería a decir que tuviera que ver que estuviera en la gira de pretemporada de hecho se lesiona con el filial con lo juvenil mejor dicho ya bueno esperemos veremos a ver si tiene la oportunidad que puede pasar ¿no? pero es verdad que a lo mejor el cambio es bastante fuerte también en ese sentido hombre me imagino que sí me imagino que está fuerte porque encima Pintu el chaval este Joan Martín estuvo dos semanas con los demás compañeros del primer equipo haciendo la gira de pretemporada en Estados Unidos el tema de viajar él no estará acostumbrado a estos viajes de larga duración y demás todo esto influye al fin y al cabo todo esto influye pero no sé si tendrá que ver directamente con la lesión que tuvo el pasado viernes que la verdad que es una faena tremenda pero bueno pronta recuperación por supuesto dicen por ahí en la tablet Batirones no tengo móvil a mí yo en mi móvil le he dado al play ahora parece que va bien es que como estoy a partir del siguiente directo bueno el siguiente no voy a hacer dos conexiones hoy pero el siguiente será en Barcelona los estudios centrales ya será como internet de toda la vida han sido aquí 22 directos con este y ha ido bastante bien ha ido bastante fluido entonces yo no sé en este momento si tiene que ver con si tiene que ver con con la aplicación de Twitch o tiene que ver con el internet de momento yo aquí en el móvil lo veo que va que va bien desde aquí Marco Povic se habla de un central del Sporting de Lisboa cuando lo lloró que ha pasado ese fue el tal Gonzalo Inacio Inacio eso Inacio bueno fue un rumor muy por encima yo creo yo creo que se habló más de este chaval de este jugador cuando se lesiona Álava de este se habló cuando se lesiona Álava de hecho en varios medios de comunicación como el Marca por ejemplo el Madrid se pone el punto de mira en Gonzalo Inacio pero tampoco el Madrid va a ofrecer creo que son 60 millones la cláusula de este futbolista también está Jorge Méndez de por medio con él no creo que el Madrid vaya a por Ignacio y creo que está totalmente descartado el que gustaba mucho a Ancelotti el que le gustaba mucho a Ancelotti y esto es sabido por todos era Scalvini Giorgio Scalvini pero que pasa que Scalvini tiene las rodillas fastidiadas se fastidió la rodilla y aparte Scalvini esa es una broma es que tenía que hacerla un momento muchas gracias Bea por esa suscripción que le regala Sandokan 190 ahí vamos con el 4 de 5 vamos venga nos queda una al menos y si son 6 ganamos la Supercopa asegurado eso ya lo asegura el programa en realidad broma prefiero no asegurar nada porque pongo el 5 de 5 digo como son 6 esta mañana cuando estaba preparando el directo estaba pensando que lo he comentado antes pongo en plan aquí se puede poner meta de suscripciones 6 porque así ganamos la Supercopa pero pensaba bueno es igual que luego si no la ganamos será culpa mía la imagen se corta el sonido va bien yo creo que ahora va bien ya dice por aquí Calistón tranquilos tranquilidad debe ser un problema general de Twitch vale yo lo tengo aquí puesto y me va bien en fin ha ido bien casi todo el directo esperemos que ahora no falle el rato que nos queda grande dice Azorín grande tú hombre es la aplicación de Twitch dice Pan Aquino a mí me paro dos veces pero nada 5 segundos vamos dice por aquí Pentigua perdón Calistón Bernal dice es Calvini es Maldini no nos metamos con los calvos que yo estoy muy calvo entonces yo me puedo meter con los calvos porque estoy calvo prácticamente entonces no pasa nada llevo toda la mañana con cortes cuando vuelvo está la broma de Scalvini y te ha gustado Fran te ha gustado o no pregunto yo creo que no es hay que saber esto me va fatal se me cortó no sé qué has dicho no me respeta la cosa pues te he dado las gracias sí que veo que hay cortes a mí me ha ido mal todo el directo dice Lexu bueno pues lo siento mucho no sé si será culpa a ver es culpa de en esta ocasión creo que es culpa de Twitch simplemente porque cuando me ha fallado aquí la conexión se cortaba directamente a Alexis por ejemplo y a mí Alexis no se me ha cortado en ningún momento con lo cual no voy a tocar nada porque no es cosa no es cosa nuestra no es cosa nuestra mejor es cosa de la aplicación ya sabéis que están haciendo bastantes cambios en los últimos tiempos en Twitch y a veces puede suceder bueno yo me voy más o menos contento en ese sentido porque durante 22 directos no ha fallado casi nada dice Purri pregunta Alexis se habla que el próximo año el próximo niño de Juni es Vitor reis central del Palmera de 18 años que sabes yo lo escuché el otro día Purri no tengo ni idea yo a ver Alexis igual que Aaron Purri no me voy a dármelas aquí de listo no lo conozco al chaval habrá que ir viéndolo poco a poco como cuando Hendrik Hendrik yo al principio tampoco lo conocía absolutamente nada y a medida que fue sonando para el Madrid y tal pues le vas echando un vistazo le vas ojeando lo vas viendo algún que otro partido en directo de manera esporádica por el tema horario básicamente pero con este jugador central pues no pero seguramente lo que sí es seguro que Juni Calafat que en esto es el mejor pues estará echando un vistazo junto a su equipo de ojeadores pues a centrales y además jugadores no solo centrales por ejemplo Franco Mastantuo es un futbolista que también en el Madrid tiene la órbita ¿no? el de River sí por aquí hay mucha gente que decís que os ha fallado y otra gente que no con lo cual es tema de la aplicación al final la aplicación de Twitch cuando se va actualizando dentro de si tenéis iPhone si tenéis Android pues se va actualizando y bueno si le falla a todo el mundo es culpa mía si le falla a algunos otros no entonces yo ya no tengo nada que ver así que ¿qué le vamos a hacer? a mí también me ha ido mal todo el directo se iba la señal y no me enteré si Aarón leyó mi mensaje sobre el papel sí que lo leí David el mesiño ese que pasa con él sonó mucho la temporada pasada mesiño yo lo he escuchado a ese chaval pero para el Madrid no para el Real Madrid no lo escuchaba para otros equipos a mí me suena ese mesiño ¿a ti te suena Alexis? sí sí me suena ¿cómo se llamaba? Estebao ¿no? sé que se ha se ha pedido Estebao creo bueno sí se escuchó se escucha para varios equipos pero nunca creo que el Madrid haya estado interesado en él o sea lo que dice Aarón además que no tienen todos cabida porque el mesiño es delantero y está Enric ya ya o sea que aquí no caben todos aquí no caben todos totalmente totalmente no eso es verdad eso es así bueno pues a mí lo que me está pasando es que se congela la imagen pero no el sonido así que bien a mí no me ha fallado nada no no para el Madrid no pero sonaba como promesa eso sí correcto Vermeilen así es lo fichó el Chelsea dicen por aquí dice el olillo y confeti que lo fichó el Chelsea a mí me acaba de fallar ahora se ha repetido el bucle Estebao al Chelsea dice por aquí Sockets es extremo no creo que sí Tapux creo que sí Sotogrado pita el Mallorca Real Madrid dice Mónica es verdad mira vamos con el último tema que voy a cerrar el directo ahí media vamos con el último tema así te despediré a ti y luego cerraré yo el directo tranquilamente estamos muy centrados en el partido de hoy muy centrados en ganar la Supercopa pero empieza la Liga también el sábado en nuestro caso el domingo a las 9 y media en Mallorca contra Raíllo o sea que empieza fuerte la cosa ¿no don Alexis? Sí señor Nelson Moix es verdad que el año pasado se ganó con relativa facilidad una nueva liga quiero decir que los puntos valen lo mismo en la jornada 1 que en la jornada 18 que parece que en la jornada 1 al estar en agosto y tal viviendo de la playa y demás con el moreno en la piel parece que los puntos son intrascendentes pero muchas ligas no me acuerdo de la época Mourinho de otras épocas anteriores que el Madrid como que se deja ir en el tramo inicial de temporada y después esos puntos los pasa vamos te acuerdas de ellos y Mallorca es un campo de esos que se suelen decir que es donde se gana la liga evidentemente no vas a ganar la liga porque estamos empezando y no va a ser una victoria determinante pero empezar con buen pie y más cuando eres el favorito Aaron porque el Madrid es el favorito es importante para no sacar dudas para no dejar para no alimentar la ilusión de rivales como puede ser el Barcelona o el Atlético de Madrid que para mí y aprovecho para decirlo es el rival este año por la liga el Atlético de Madrid y a ver lo que y a ver lo que ocurre pero para mí es eso importante empezar ganando importante ganar con contundencia con solvencia para no generar ningún tipo de dudas ir con paso firme y decir aquí estamos nosotros somos los favoritos somos los actuales campeones y vamos a ir a por la 37ª liga con total solvencia y contundencia Dice Jorge que Mbappé se protege a la nariz en Mallorca contra Mafeo y Raillo al menos tenemos más gente para engañarlos Mbappé, Vinicius Bellingham no hay más gente ahí para que se descentren un poco yo creo Sí, sí, sí la verdad que sí ahora que dijimos que dijo esto el mensaje esto de la nariz me acordé ahora de una entrada que sufrió Cristiano Ronaldo al Levante un Levante Real Madrid que cuando marca con el ojo así medio ciego un codazo que le metieron todo en el rostro que madre mía Totalmente y mira la última pregunta es verdad que antes cuando estábamos hablando de lo de Vinicius tenía una segunda parte de la pregunta pero se me ha olvidado ha dicho un tertuliano de estos de ya sabes quién es este que es que no sé cómo se llama ahora macho este que es del Atlético de Madrid que salen 400.000 tertulias que le llaman que le llaman tertuliator dice que la noticia esta que hablábamos antes de Vinicius Arabia era para tapar el fichaje de Julián Álvarez por el Atlético de Madrid y digo yo en realidad esta noticia perjudica más al Real Madrid porque estamos a punto de jugar una supercopa y hombre aunque nadie cree que se vaya el Vinicius Arabia desestabiliza un poco ¿no? porque estábamos la gente está viendo la foto de Vinicius Bellingham y y Mbappé y estamos ahí flipando madre mía que tridente y nos sacan esta noticia como para tocar las narices o sea es algo malo para el Madrid y este señor lo coge como para desestabilizar un fichaje del Atlético que ojo a mí me parece un buen fichaje me parece un buen fichaje pero es un suplente del City que tampoco que queréis que se calle todo el mundo que no se hable de nada más ¿no? y es para o sea que alguien cree que la prensa de Madrid que no son ni del Real Madrid o los propios madridistas queremos tapar un fichaje del Atlético si a mí me parece hasta bien que lo fichen fíjate lo que te digo si a mí yo no tengo ningún miedo a eso que el Barça ficha a Nico Williams cuando hablamos del Barça del Nico Williams yo me río porque hacen el ridículo no me río porque si lo fichan que lo fichen o a Olmos yo no voy a tener miedo de que lo ríe a ver dentro de las reglas que tenemos en el fútbol lo que no me gusta es que les concedan que les dejen inscribir jugadores etcétera etcétera que si el Madrid ficha un jugador por 80 millones hable todo el mundo y si lo ficha el Atlético no se dice nada ¿sabes? me refiero que que se hablen de todas estas cosas pero a mí que lo fichen o no no me da igual o sea estos fútbol los rivales se refuerzan ¿no? claro y a mí también me da exactamente igual más allá que digan que es el equipo del pueblo el Atlético de Madrid y demás y luego hagan inversiones como la que están haciendo y demás bueno me parece un poco de demagogia de hipocresía de la gente del Atlético pero bueno que ya todos sabemos lo que hay más allá de este tipo de cosas que todos conocemos del equipo del público el fichaje de Julián Álvarez es un muy buen fichaje es un muy buen fichaje pero más allá de de eso y es que yo no me imagino a Florentino Pérez diciéndole a José Ángel Sánchez oye José Ángel filtra por ahí que Vinicius tiene una oferta a Arabia para que se deje de hablar de Julián Álvarez es que me parece ridículo esta visión sinceramente llegar a pensar eso de que el Madrid o Florentino o José Ángel o quien sea del Madrid quiera atrapar el fichaje de Julián Álvarez por el Atleti venga el Madrid le da exactamente igual lo que haga el Atlético de Madrid es un muy buen fichaje y me vuelvo a reafirmar creo que este año el rival por la liga va a ser el Atleti pero aún así creo que el Madrid está un par de escalones por encima del equipo de Simeone pero sin duda así es pues don Alexis muchas gracias hablamos la siguiente semana que vaya muy bien y que ganemos hoy y que ganemos hoy correcto que ganemos hoy que se empiece con tres puntos en liga y que todo siga como tiene que ir eso es un abrazo muchas gracias hasta luego bueno ahí estaba don Alexis os voy a leer tranquilamente antes de despedir el programa de hoy os cuento un par de cosas nos queda una suscripción para el 5 de 5 si hay alguien que ha llegado nuevo quiere dejar su Prime quiere dejar su suscripción nivel 1 o algo así pues así me voy contento con el 5 de 5 y si alguien quiere regalar una pues tampoco le digo que no y si no pues no pasa nada os voy a leer tranquilamente antes de despedir el programa dice Pili pregunta cuántas faltas mira don Fran no ha renovado para estar suscrito al quinto grande bienvenido y gracias por haber elegido este escudo ahí está para construir tu propia historia ahí estamos don Fran renovando renovación de don Fran eh vamos al 5 de 5 con renovación de don Fran claro que sí muchas gracias don Fran y ojo y regala encima una Calliston no hacía falta mira la 6 ganamos seguro ahora como no ganemos es culpa mía muchas gracias a Fran por esta suscripción 12 de meses ya por aquí un año don Fran usted ya es VIP si no le pondría el VIP hoy pero usted ya es VIP 12 meses por aquí cada día más a gusto grande Fran gracias muchísimas gracias por estar aquí mes a mes ahí estamos y sobre todo también sobre todo también por ayudar tanto a este canal don Fran muchas gracias y también por aportar tu sentido del humor y dar palitos ahí en plan broma que siempre es la salsa también de este programa y también muchas gracias a don Caliston que le ha regalado una suscripción a Vinicius Junior cuidado con esto nos vamos con este dato importante ojo que ha pasado ahí un segundo ojo un segundo ahora os leo los mensajes antes de irme porque Bermaylen ha regalado una suscripción ¿a quién? a Frank 3C y Don Mangalax una a Pili 69 69 oye muchas gracias a los dos muchísimas gracias ahí estamos muchas gracias muchas gracias a los dos porque mira estamos más cerca del objetivo de mitad de mes si el día 15 llego a 150 ya me voy a Barcelona súper tranquilo estamos un poco lejos aún pero más cerca así que muchas gracias porque esta comunidad es impresionante hasta en meses que son más complicados ahí estáis ayudando al canal os doy las gracias porque hoy es el programa 22 que he hecho en Almería me vine a Almería con un objetivo claro que era seguir currando porque la oportunidad había que aprovecharla Twitch me puso en portada durante muchos días a partir de la semana que viene o a partir de ya va a haber mucha competencia muchos directos pico y pala y si quiero mantener este canal si quiero terminar el 2024 fuerte pues era importante no pararme era importante no moverme de mi horario creo que era de vital importancia y he hecho 22 directos desde Almería 22 directos ya el viernes vuelvo a mi horario habitual mañana no hay directo porque es fiesta y porque vuelvo a Barcelona viajo a Barcelona el viernes ya estaremos en el horario habitual igualmente hoy igualmente hoy por la tarde antes del partido quiero hacer una conexión seguramente cuando ya conozcamos la alineación o a punto de conocerla no sé cuánto rato será haré un IRL de aquellos durante media hora 45 minutos antes del partido y después del partido también con lo cual hoy quedan aún dos directos pero muchas gracias a todos por el apoyo porque es verdad que el mes el mes de el mes de agosto es pico y pala y no me podía permitir descansar durante 15 días sin hacer nada para un canal como este que está en crecimiento es importante seguir ahí pico y pala muy 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 importante porque este año 2024 está siendo determinante y el año 2025 va a ser importante también para este canal y depende de vosotros de mí depende que os guste ¿no? pero depende de vosotros que pueda continuar aquí y llegar al menos a 300 suscripciones cada mes es importantísimo para poder continuar a este ritmo a este ritmo de 5 horas cada día los partidos y tal con lo cual simplemente darles las gracias cada día a todos los que lo hacéis posible a los que estáis al otro lado de alguna manera ¿no? así que simplemente eso los que apoyáis aquí apoyáis al podcast en fin os voy a leer un poquito pregunta ¿cuántas faltas va a hacer el Mallorca en Mbappé? pues unas cuantas pili el Atleti se tiene que acoplar y el Barça juega con Valencia y el Atleti sigue oportunidad de sacar más 6 dice Jandro se conoce también como el hijo de Pilar Miró dice Confetti esto es lo que estabas hablando antes cuando le partieron la cara a Cristiano ante el Levante no pitaron ni falta correcto totalmente de acuerdo Calisto el resto del mensaje no lo leo porque vas allá a tope pero tienes razón ¿eh? se agarran a un clavo ardiendo los del Atlético le va a salir otro Morata dice Jolulocha pues no lo sé puede ser el Madrid mañana fichará Brian Zaragoza y tapa el fichaje de Julián pero eso es porque somos más grandes que cualquier otro equipo y jugador de la liga dice Vermaillen eso es verdad y al loro Soto Grado designado por el CTA para el Mallorca usted deja ahí un comentario ahí más fuerte yo becayo pero ahí está la cosa si el Madrid de un pueblo saudí son dice Vermaillen Don Aron seamos serios a nosotros no nos da miedo nadie por algo si nuestra plantilla fuese del Barça ya estaría acojonado dice Pentigua bueno porque hemos trabajado bien es verdad es verdad claro eso es verdad en nada ya está la liga preparada dice Pili que baja a segunda al Atlético dice Jolulocha Vinicius Junior que ha venido al canal bienvenido Vinicius Junior y te han regalado una suscripción es llegar y besar el santo sí pero es Cholo con Julián y Sorlot titulares no lo veo dice Jandro yo tampoco de nuevo doy las gracias a Fran por estos 12 meses aquí a tope muchísimas gracias Fran a la Madrid dice Vinicius un abrazo a Alexis dice Vermaillen lo que tienen que hacer los aficionados del Atleti es exigirle este año a su entrenador si tan buenos fichajes creen que han hecho que luego sale el Cholo diciendo que ellos como muchos aspiran al tercer puesto totalmente de acuerdo contigo Laudrup porque tienes tienes razón tienes razón cállate ya dice Don Calliston voy a poner voy a poner el audio te recuerdo que me lleves 6.000 pesetas de whisky si mañana no me pagas camina ya camine vamos ahí no hace el partido hoy dice Jolulocha no lo hago tío no lo hago y Calliston me va a echar bronca si te digo el por qué no lo hago otra vez me va a terminar echando bronca y no quiero que me eche bronca no puedo hacerlo de hecho ahora termino el directo ahora ya y tengo que desmontar todo la maleta la tengo medio hecha las camisetas que veis por ahí las cojo ya la de Bellingham me la pongo para el partido ahora luego tengo que recoger ya todo la verdad es que estoy triste porque me voy a Barcelona y siempre me da tristeza cuando me tengo que ir y despedirme de la familia y tal pero bueno Vermaile muchas gracias de nuevo por la suscripción muchas gracias también a Mangadax sigo por aquí voy a regalar una sub no vayamos a perder por su culpa dice Vermaile no hombre no si es broma es broma se nos va de la mano dice Franjo vamos a Preteu lluvia de regalos dice Jorge muchas gracias dice Pili vamos ahí dice Calis toma Preteu buen viaje Don Quinto gracias Marco Povich muchísimas gracias Real Madrid confidencial el Bayern cede Alfonso David está a un paso el Madrid a punto de hacerlo oficial esto es broma no pentigua y RL por la playa mira Jorge a la playa ya no voy a la playa ya no voy ya la playa se acabó ayer la playa ahí se queda bueno en Barcelona también hay playa pero no suelo ir la playa ya se queda ahí ya ayer fue el último día encima hacía un día de playa terrible con eso te digo todo hacía un día un día de playa pero vamos fatal 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 pero bueno es lo que hay es lo que hay fiesta si retornas a Barcelona se viene caravana dice Ejandro no lo sé no lo sé a ver eso decía mucha gente pero yo que sé la gente ya se quedará de puente es jueves para qué te vas a volver el jueves digo yo pues si hay caravana pues habrá caravana Ejandro tranquilamente poco a poco poco a poco gracias a ti siempre por tu trabajo por cómo eres y por darnos momentos inolvidables muchas gracias Bermayle muchísimas gracias por tus palabras sería bueno que viniera David dice Pili la victoria de hoy tiene que ser por Mavi gran homenaje ayer en la Dino Junta gracias por recordármelo Mangadax muchas gracias por recordármelo un abrazo a los compañeros de la Dino Junta ayer entré un momento a mandarles un saludo porque me lo dijo Don Purri que iban a hacer un homenaje a Mavi que le iban a hacer un homenaje a Marí ojalá el Madrid gane hoy para brindarle la victoria la verdad es que fue muy bonito yo estuve muy poco tiempo porque estaba haciendo otras cosas con la familia y tal pero quise entrar para mandarles un abrazo a todos los compañeros de la Dino Junta y sobre todo a Marí a Mavi que la verdad es que me gustaría que estuviese con nosotros ahora mismo en el chat pensando en la final de la Supercopa de Europa pero allá donde esté allá donde esté seguro que disfrutará del partido de hoy y ojalá el Real Madrid pueda brindarle esa victoria Soto Grado nos pitó en el debut del año pasado en Almería dice Lolillo pregunta este chico puede ser defensa de entrada dice Pili ¿quién? ¿Davis? no ¿Davis? no ¿Davis? no ¿Los vestidos también los llevan? ¿no? hombre a ver estos vestidos estos de aquí son de mi novia con lo cual sí pero hay otros que son de mi prima esos se quedan ahí claro que nos ha dejado la habitación desde aquí le doy las gracias a mis primas que son espectaculares por dejarme en la habitación para poder hacer los directos los vestidos yo no tengo ninguno de momento Mangadak hace lo que quiere y nunca explica nada todo por culpa de Calliston dice Bea siempre explico todo dice Calliston dilo, dilo si ya forma parte de la endosincrasia del programa dar explicaciones por no hacer directos de la final de la Supercopa porque tengo que recoger todo y me tengo que ir y me da pena no hacerlo porque me encanta hacer los partidos la verdad es que me mola mucho pero aquí no tengo mucha señal lo veré en el comedor ¿te ha gustado Calliston? ¿te ha gustado? Rionoveja muy buenas un abrazo bienvenido aunque ya nos vamos pero bienvenido espero que hayas disfrutado de tu familia y hayas cargado pilas para lo que nos espera la temporada pues mira el boss eh he disfrutado lo que he podido disfrutar la verdad he tenido momentos que han estado muy bien las cosas como son se me ha hecho corto se me ha hecho corto pero bueno bien bien me da pena por eso hoy es un día que me da pena pero bueno es lo que hay yo soy muy sentimental intento no pensarlo encima se junta con el Real Madrid estoy un poco estresado también porque es el partido tengo que verlo haré un par de directos luego entonces bueno se me junta trabajo con familia pero bueno ahora ya corto y empiezo a a recoger todo y ya está y ya a tope pero muchas gracias el boss muchas gracias Donarón ¿se llevó la batamanta? no 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 cabía en la maleta tío no cabía en la maleta si compórteselo de su prima no se lo vaya a llevar no en principio no vea no te preocupes muchas gracias a Zorin bueno pues lo hemos pasado muy bien contigo tus vacaciones trabajadas saludos a todos muchas gracias Calliston muchas gracias vuelve a Madrid a verlos volveré a Madrid algún día en fin os voy a dejar ahora voy a conectar siete y media más o menos ¿vale? siete y media no creo que pueda Jandro no creo que pueda no creo que pueda en Navidad no creo que pueda veremos a ver ya veremos ya veremos vamos a ver qué pasa pero no creo que pueda en Navidad en fin vuelvo sobre las siete y media yo creo aproximadamente no digo una hora exacta ¿vale? pero sobre las siete y media aproximadamente voy a hacer un directo de un ratillo con el móvil espero que vaya bien un IRL dándome una vuelta por el pueblo aquí dando un paseíto hablando con vosotros a ver las sensaciones a ver si vemos ya la alineación y tal un ratillo y tal quien quiera venirse un rato pues aquí estaremos y luego cuando termine el partido pase lo que pase ojalá sea con la victoria estaré un ratillo una vez haya recogido todo con lo cual nos vemos en un rato mañana no hay directo Jorge no mañana y eso es mañana no hay directo porque viajo no me da tiempo mañana viajo y haré eso sí haré podcast haré podcast mañana a las nueve de la noche diez tendrá tendréis el primer podcast de la temporada doce ¿vale? empieza el partido en definitiva dice aquí el boss sabemos que los vestidos son el only fans puede ser en fin avisa poco antes por si Twitch no lo anuncia no sé si lo voy a anunciar o no pero ya digo a las siete y media más o menos siete y media haré una conexión y de un ratillo y luego también después del partido ¿vale? no hay prórroga no hay prórroga no hay prórroga pase lo que pase ojalá el Madrid gane 3-0 y no haya prórroga pero creo que no hay prórroga serían penaltis directamente en fin nos vemos luego siete y media quien quiera venir y después del partido otra vez pase lo que pase aquí estaremos y si no volvemos el viernes a las nueve el viernes a las nueve el horario habitual y quien siga el podcast quien esté suscrito al podcast habrá un podcast mañana sobre las nueve y media diez de la noche ojalá que con la victoria del Madrid nada más gracias a todos a la Madrid y un placer gracias por acompañarme todos estos días desde Almería ahí estamos muchas gracias un abrazo ni penaltis penaltis hay que desempatar hay que desempatar si empatamos pero no hará falta supongo que te refieres que no hará falta eso es en fin gracias a todos y a la Madrid un abrazo hasta luego a la Madrid siempre luego nos vemos con el gran tesoro la gente del chat una familia una hermandad quinto no olvides es tu destino hazlos directos con nuestro pepino una esperanza una obsesión una exigencia ser campeón porque la historia debe seguir escribiéndose somos equipo un corazón el mejor club de la nación ganar la Champions es tu destino quinto grande larga vida más suscripciones ya no me pida ese bigote nos marca el camino ganar muchos Champions nuestro destino quinto grande canal gigante con el bigote siempre adelante con el bigote tira pa'lante en el Bernal ya no estaré de el Madrid con su pasión campeones de la historia sin final chon chon siempre con corazón blancos y morados en el campo citando goles con emoción la ficción cantando sin descanso por el equipo de su corazón ala la Madrid el rito resuena en cada rincón del estadio por siempre fieles a la blanca orgullosos de nuestro legado ala la Madrid el rito resuena en cada rincón del estadio por siempre fieles a la blanca orgullosos de nuestro legado ala la Madrid de nuestro país en cada rincón Gracias por ver el video.